¿Qué es esta forma retro de empezar? ¡Pero qué! ¡Oh, buenos días! ¿Cómo estás? Che, hacemos un pasito. A ver si nos sale. ¿Va? No, mejor. A ver. Yo la voy a recagar con esto. A ver. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Bien. Si lo editamos y tal vez lo ponemos bien, vamos juntos. Puede ser, ¿no? Siempre pensamos. Va, ahí va. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo. Bueno, gente, esto fue muy difícil, pero es bien. Esto estuvo ensayado, planificado, está en el guión, está en la rutina, está en todos lados. Yo les digo algo. Esto fue lo que nos mandó Judy Kova como práctica. Pobre Judy, que está de vacaciones. Le mandamos un beso grande. Sí nos estaba mirando. Después de lo que hicimos del viral de Son Amores, creo que Judy nos dio un premio. Exacto. No, para acá. Yo le quiero mandar un beso especial a Judy porque vieron todas, tipo, la novela que sucedió. Y creo que su esposo la sorprendió. Ay, fue todo muy lindo y muy grande. Ay, ¿me cuentan? No, no vi. Bueno, ella se fue, creo que con los hijos, bueno, no sé con quién, pero sin el marido. El marido le dijo que tenía mucho trabajo y demás. Y cayó. Y empezó a hacer toda la previa de la historia él. Bueno, en realidad voy a sorprender a Judy. Le dije que tenía mucho trabajo. Me está llamando y yo estoy en el lobby del hotel. Y no sé qué. Averigüe la habitación y te toca timbre y sale Judy en toalla y se queda así. Ah, viniste. No, no, es excelente. Ay, yo no vi eso. Vean ese ring porque es muy lindo. Ay, qué lindo. Qué lindo. A ver, esas sorpresas son puro amor. Puro amor. Y más cuando hay agendas tan complicadas por parte de los dos, por parte de ella, que tiene una agenda complicada y él también con mucho trabajo. Eso para mí es un gran regalo. No sé qué. Es un amor. ¿Qué dicen ustedes? Yo me enamoro 10 veces, boluda. Yo también. Si se van a meter a las redes de Judy para ver eso, vean también la cápsula con Pablo. Con Pablo, con nuestros jefes. Sí, que lo dio todo. Lo dio todo. Yo quiero decir que ya hice un poco de baulismo. Yo también. Obvio, obvio que sí. Pero pará. Pero porque además estaba medio nervioso porque tenía las manos en los bolsillos y se movía todo. Es que viste que a él no le gusta mucho estar frente a la cara. No, no, claro que no. Cada vez que uno por ahí quiere grabar algo, te dicen, no, no, deja, conmigo no. Bien, estamos en Twitch, estamos en YouTube. Empiezan ya a interactuar con nuestro chat. Tenemos muchas cosas en el día de hoy, además del mate. Tenemos pila, tenemos buena energía y también tenemos pre-viernes de Día del Amigo. Me gustaría... Esas copas que vemos sobre la mesa encima. Sí, también. Ya espoliamos un poquito por redes. Yo le diría que son copas de agua, pero no son copas de agua. Son vacíos. Necesito que se llenen, ¿o no? Epa, capaz que estamos festejando el Día del Amigo acá con vinos. ¿Cómo? ¿Cómo vinos? Con vinos. Sí, con vinos. Miren que yo soy la menos de este grupo, la que menos... No, 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 pero por favor. Pero así todo de estas tres, ya le cuento a la gente que lo vivimos diciendo y después se los vamos a encontrar a nuestra invitada. Son especialistas en degustación de vinos y tragos. Encanta. Una vez por semana mínimo. Esta hora vienen cortando. No, yo corté el otro día con un cabernet frac, que ya lo vamos a estar hablando. Ah, que sepa que es mi preferida en este momento de la vida. No sé nada, por ende me va a venir súper, no sé absolutamente nada de nada. Pero digo esto. A mí me gusta Catar. ¿A vos te gusta Catar? Con lo cual, vamos a estar bastante bien. Estarías ideal, por ejemplo, en Mendoza. Catar y Miratos Árabes. Estarías ideal en Mendoza para probar un poquito de todo. Sí, pero sí, ni hablar. Mel. Yo estoy, estoy. Me gusta más el vino rosa o el blanco, pero... No, eso es de Tibios, ¿ves? Mirá. Es de Tibios. Yo soy tibia. ¿Qué? Soy como, a mí me quedé. Es de Tibios. El que le gusta el vino rosado o blanco es porque todavía no ha saltado la talanquera a decir, ¿sabes qué? Dame un buen vino. ¿Y esta máxima de dónde salió? Contame. De las máximas de experiencia de Marlene González. Máximas Marlene. Es que viene nuestra sommelier de confianza a Marisol. Le vamos a preguntar bien toda esta data. A ver si está chequeado eso que dice Marlene. Sí, 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 es así. Les pregunto, ¿suelen festejar el Día del Amigo? ¿No lo festejan? Mirá que hay gente que no festeja absolutamente nada porque dice que uno se puede juntar con los amigos siempre. ¿Se juntan porque está bueno? ¿No les gustan porque todos los lugares están llenos de gente y es imposible llegar? Bueno, empiezo si quieren, arranco. Yo voy a pedir que nos bajen un poquito la calefacción, ¿les parece? Sí. Ah, bueno. Que el otro día casi me... No les conté, pero el otro día casi me... Resulta que una de mis mejores amigas cumple el 20 de julio. O sea, mañana. Así que siempre tengo su cumpleaños. Ah, bueno, claro. O sea, celebran todo. Hay festejos sí o sí. Hay festejos sí o sí. Sí, sí, pero... ¿Y qué pasa con los otros...? Es como su cumpleaños, no es el Día del Amigo. ¿Y qué pasa con los otros grupos? Vieron que hay gente que tiene muchos grupos. El marido de mi amiga, por ejemplo, festeja a las 9 de la mañana un desayuno. No. A las 12 del mediodía un almuerzo y a la noche una cena en su casa. O sea, tiene tres festejos de Día del Amigo con distintos grupos. Se ha filtrado. Sí, yo creo que el Día del Amigo se termina convirtiendo en un híbrido. Termina celebrando con unos un sábado, después el... Bueno, en este caso, ¿no? Justo acá es sábado, domingo. Sábado, domingo, porque sí, si tienes varios grupos, aparte en Argentina es lo que comentaba la otra vez, no suelen juntar a los grupos. Igual, esto la otra vez también lo mencionaba en la radio, de que el Día del Amigo es muy argentino. En la región no se celebra el Día del Amigo. ¿En Venezuela qué onda? Es el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, que es lo más comercial, digamos. Ah, es como acá el Día de los Enamorados también se festeja. Qué fiestero que somos acá, yo no lo puedo creer. Digamos que en otros lugares del mundo hay como una fusión del Día de los Enamorados, amor y amistad. Acá somos gente muy festiva, los invitamos a todos a festejar el Día del Amigo el 20 de julio. Meli, ¿vos? A mí me gusta mucho festejar, per se, cualquier cosa, así que siempre es una buena excusa, siempre es una buena excusa, así sea, que vayas a algún lado o te quedes en tu casa y le prepares algo de comer a tu amiga, amigo, o le quedas a la casa, lo que sea, yo lo festejo. Creo que es verdad porque Meli muchas veces ha dicho, Lore, si no querés venirte para acá, nos vamos para el oeste, siempre ella se mueve para reunirse, ¿eh? Pero nunca lo concretó igual, así que lo quiero ver. Pero pongamos la fecha. Vení, vení, cuando tenés razón te vemos. Pongamos la fecha. Claro. No recuerdo, ves que me hayan invitado al oeste, así que... Ah, muy bien. Es así, tiqui, tiqui, un pimponado. Les cuento que no nos van a poder bajar la calefacción porque vieron que hoy se cayó Microsoft. Y está todo conectado con la calefacción, así que por las dudas, por ahora, vamos a seguir. Pero igual me copa, me copa. Es todo muy tecnológico. Estamos, a ver, yo he venido muy veraniega porque subió la temperatura, Meli también, por eso me resulta raro que tengas, digo, un poco de calor. Tengo una polera bajo. Apa. Ah, ahora sí. Está calentita. Yo el otro día llegué hasta el final del programa, pero estaba un poco ahogada. En cualquier momento caí ahí. Marlene está también apenas con una remerita. Ya empieza seguramente a saludarnos el chat. ¿En Instagram estamos hoy? Sí, estamos siempre en Instagram, pero vamos y volvemos porque estamos oficial en YouTube y en Twitch, así que vos míranos ahí. Tenemos saludos a Manuel Falcón desde Mar del Plata. Dice, buen día, Lore y equipo. Besos desde Mar del Plata. Edica, Eddy, nos manda paltas, cuchillos, America Club, no sé a qué se refiere. No sé qué será la palta. La palta, si nos quieren mandar paltas de verdad que están tan caras y todas comemos, nos vendrían bien. Y unas cuchilladas. Y sabes, para que esté buena la palta también, para hacer un rico desayuno nutritivo. Lo hemos aprendido mucho aquí con Judy. Y con Lau. Con Lau que ya vuelve. Grasa positiva me sale, pero no... Grasa buena. Grasa buena. Sí, grasa buena es... No, no es grasa positiva. Lo aprendimos una... Laura, te necesitamos. Laura, volvé. Para, yo empecé a tomar este cosito de la mañana para la microbiota que tiene probióticos. Sí, este cosito de la mañana. Bueno, no se dice marcas. No, pero empezaste a tomar kefir, pero de marca. No, 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 el cosito que viene ya hecho. Que no es un probiótico, el de probiótico. Claro, que tiene probiótico, vitamina A, B, C, D, no sé cuánto. Muy bien, con razón te veo distinta. Se te ve muy bien. Se ve bárbara. Hace frío, pero no tanto frío como en la semana. Ay, por Dios. Y lo bueno que me pasa a mí con el frío es que un poquito me dan más ganas de empezar a entrenar. Ah, hermoso. Porque con el frío me pasa que no me dan ganas de entrenar, me dan ganas de quedarme en casa comiendo algo. ¿Qué les pasa a ustedes con entrenar y el frío? A mí me, va, me encanta decir, iba a decir me encanta. Me escucha Lau y me dice, no Marley, lo tuyo es terrible, es mortal. Pero yo empecé a entrenar, vamos, por favor que alguien me ponga aplausos de emoción. Aplausos. Empecé a entrenar, de hecho. Aplausos desmedidos. Me levanté tempranito, fui al Sport Club, que es lo más de la vida. Fui, entrené y me vine a hacer mi programa, por eso la rulera está como quiere. Pero lo excelente del Sport Club es que tiene más de 700 sucursales y eso lo que hace es que entre que estoy aquí en el stream del canal me voy a la radio, entonces cuando tengo el tiempo como súper limitado, puedo estar en cualquiera de las 700 sucursales y entrenar. O sea, no tengo excusas. Aparte, Sport Club es la empresa líder de gimnasios y de bienestar con más de 30 años en la Argentina, así que está muy bueno. Sí, 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 la verdad que sí. Tiene varias franquicias, como les decíamos recién, más de 700 a lo largo de todo el país, así que tienen que entrenar, no hay excusas. Y lo bueno de todo esto es que es más que un gimnasio, porque además de poder entrenar con socios y socias de Sport Club, tenés un montón de servicios y beneficios que son exclusivos, obviamente, de la membresía. Así que es un espectáculo. Bien, entonces asociate ahora en sportclub.com.ar y también podés escanear el código QR, así que espectacular. Muy bueno para hoy. Les dejamos toda la info por acá. Ya estoy escaneando el QR desde acá. Escaneé el QR nomás. Me siento mejor como para entrenar. Claro, te sentís mejor como para entrenar, para llevarlo a cabo ahora que las temperaturas están subiendo un poco. Igual, a ver, yo creo, y después se los vamos a preguntar a Judy o a los que entrenan mucho, que es una excusa el frío. Porque hablando personalmente, yo he ido a patinar, chicas, con 4, 5, 6, 7 grados. Es voluntad. Es voluntad y más si uno va a un gimnasio donde hay calefacciones, está linda. A ver, perdóname, Marcioni. Donde tiene todo. Y yo tengo además la máxima de que el que entrena o la que entrena en invierno después hace la diferencia en verano. El que va a último momento, no, ni todo bien, pero el que le hace frente al frío y todo, llega impecable. Lo que pasa es que también esta frase igual de llegar al verano a mí me hace ruido. Porque qué es llegar al verano, es una carrera. Llegar al verano en el sentido de, a ver, como uno quiere llegar, ¿no? Físicamente, con su cuerpo. La meta que cada uno se ponga y cada una se ponga. Sí. Capaz que decís, ay, bueno, quiero llegar tonificada y qué sé yo, pero dos veces. No te sirve para nada si vas 15 días. Yo te digo una cosa, de verdad que lo que logró el Sport Club no lo logró nadie porque hace más de un año que no entrenaba y regresé al gimnasio. Pero te digo, no es solo ir por el estado físico, que obviamente seríamos muy hipócritas aquí si dijéramos que no vamos porque queremos lograr unos resultados, sino por lo bien que uno se siente después de ir al gimnasio. Porque esa es la cosa que por ahí dices, no, me voy a levantar temprano o no tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando vas y terminas tu rutina, regresas y dices, menos mal que lo hice. Cuando le ganaste a la mente, a la pereza de la mente, para mí es y salís y hice mi rutina y todo. Es como, ay, me gané acá. Después es como, es un mimo mental y un mimo al cuerpo porque uno se siente satisfecha. Estábamos ya spoileándoles cuestiones que tienen que ver con los vinos, las catas, las degustaciones, Mendoza, vino blanco, vino tinto, vino rosa. Le damos un aplauso porque ya está esperándonos Marisol de la Fuente, ella es sommelier y nos va a explicar absolutamente nada. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira. ¡Mujabita contenta! ¡Qué lindo! La tribuna, ¿cómo está? ¡Qué lindo estar con ustedes, chicas! ¿Y cuánto para desmitificar acerca de vinos, blancos, rosados, tintos? Le traje uno de cada uno. Por las dudas. No, pero para charlar, para aprender, obviamente todos los que nos están mirando seguramente también quieren aprender y pueden mandarnos sus preguntas. La idea es un poco charlar, que ustedes me hagan sus preguntas y obviamente compartir unas copitas, que por eso tienen las copitas en la mesa. Mari, por ahí. Si quieren pueden tomar dos, porque hay dos. Por ahí ya me escuchaste tirar mis factos. Eh, bueno. ¿Me vas a matar? Máximos. No, no, no. Por eso vamos a arrancar con un blanco, que es la cepa autóctona de la Argentina, la única que es 100% autóctona, que es el torrontes. Así que vamos. Bien, la técnica es así, la botella vaca, cada una se sirve y vuelve para este lado. Y el mate vuela. O puede no volver, no lo sé. Bueno, también, también. ¿El torrontes es dulce? No es dulce. Lo que ocurre con el torrontes es que es una variedad que habitualmente tiene mucho aroma de fruta, de flor, sensaciones muy refrescantes y lo asociamos con algo que nosotros conocemos, entonces nos da la sensación de que es dulce. Pero en realidad hay dulces y secos. Van a ver cuando lo huelan. Este que traje es salteño, es de una de las bodegas más antiguas de la Argentina, una bodega de 1831. El torrontes en realidad originariamente es de La Rioja, pero se da muy bien en Salta. Y por la altura, estamos hablando de vidas que están entre 1700 y 3000 metros sobre el nivel del mar, van a ver que hay mucha intensidad de aroma, de sabor, de frescura, por lo cual es una cepa que nos representa muy bien porque nosotros somos así, ¿no? Como muy festivos, muy alegres, nos gusta compartir. Y hablaban antes del Día del Amigo. Sí. Y también, bueno, nada, hay vinos como amigos. En este caso, para mí, este es el vino que representa a ese amigo jovial, divertido, refrescante. Yo que soy reamiguera. De hecho, el Día del Amigo tiene que ver, se festeja no en todo el mundo, como bien decían sí, Marlo, de algunos países, por la llegada del Hombre a la Luna. Ajá, mirá, mirá qué bien. El 20 de julio de 1969, cuando llegaron a la Luna, hubo un locutor argentino que empezó a mandar unas mil cartas, imagínense, en 1969, recibió 700 de respuestas. Y en algunos países como la Argentina, desde entonces se festeja el Día del Amigo por la llegada a la Luna. Así que... Y también, vos decías, hay vinos como amigos. Sí, por supuesto. En cuanto a los sabores. Amargos. Amargos. Intensos. Delicados. Delicados. Pero también me parece que hay bebidas o distintos tipos de vino para las distintas formas y distintos tipos de juntadas. Vos sabés que con una amiga como Mar vas a tomar un vino. Con una amiga como Paula te tomarás otro y así vas a hacer eso. Bueno, este vino, por ejemplo, para mí es muy bueno para la previa, para el after office, incluso no hay que tener miedo de pensar en los vinos para hacer coctelería, por ejemplo. Ah, bien. Es muy común en las barras. Es riquísimo, chicas. Pará, pero ¿cómo haces? O sea, primero. Sí, ya lo probó. Claro. Está bien, le doy para adelante, me gusta. Yo todavía no. Y después hablan de mí, ¿ves? Así no hay que hacerle o sí. Sí, en realidad, cuando nosotros tratamos de hacer una evaluación de un vino, les cuento para qué hacemos rápidamente algunas de las cosas que hacemos. Lo primero es que le miramos el color sobre alguna superficie blanca que tengamos y ¿qué va a pasar? El color nos va a hablar de la edad del vino, nos va a hablar de la variedad porque con el color puedo saber de qué uva es y puedo saber si es un vino joven o es un vino más evolucionado. Este es un color de vino joven. Y si la mueven y si no se animan a hacerlo acá arriba, no pasa nada, la apoyan en la mesa y la mueven así. Es un vino colágeno este. Van a ver que se hacen unas gotitas en la copa, que son lo que llamamos lágrimas, que a la vista me pueden decir qué graduación alcohólica tiene este vino y qué densidad va a tener. Para eso lo movemos. Ay, sí, tengo una gotita acá. Sí, se hacen las lágrimas o piernas. Más finitas, vinos más ligeros, más gruesas, vinos más densos o si son muy gruesas, vinos con dulces, con azúcar. Y si lo huelen, el movimiento de la copa lo que nos va a permitir es que las moléculas aromáticas se abran y puedan sentir más aromas, más sensaciones en la nariz porque el aire hace que los aromas se expandan un poco más. Frutal este. Es muy frutal. Fíjense que hay lima, que hay pomelo, que hay un poquito de durazno también. Ahora sí. ¿Cuándo va a llegar el momento de probarlo? Porque me estoy volviendo loca, chica. No te pongas ansiosa. Me estoy volviendo loca, chica. El vino como la vida, hay que darle un beso suave, delicado. Ahí está, pero probémoslo, así seguimos trabajando. Feliz viernes para todos en esta previa del Día del Amigo. 12 del mediodía. Salute, saludos para todos. Uy, qué rico. Es un vino, fíjense, muy refrescante, aparece la ascensión de fruta en la boca. A ver, cuando pensamos, y ahí para hablar un poco de lo que decíamos antes, de los blancos, los rosados, de los tintos. En la Argentina tenemos vinos de muy buena calidad en todas las categorías. Después, uno, por ejemplo, este blanco yo lo combinaría con unas mollejitas, o con esa ensalada de palta que hablaban hace un rato con las palcitas que nos aparecían en el chat. 12 y 20, si alguien quiere enviar unas mollejas para acompañar los vinos. Claro, esos sol serían los maridajes. Los famosos maridajes, que son las combinaciones entre las bebidas, que puede ser vinos, cervezas, destilados, coctelería, y los platos. Lo que intentamos es como balancear. Fíjense que este vino es muy refrescante. Eso significa la sensación como de salivación que nos da. Es la acidez del vino. Y eso es lo que va a lograr. Es que, por ejemplo, si lo combino con esas mollejitas que tienen grasa, esa acidez va a cortar un poco esa grasa. Y va a hacer que se sienta mejor el aroma y el sabor que tiene ese vino en particular. Entonces, torrontés hace maridaje perfecto con... Sí, unas mollejitas podrían dar muy bien. ¿Algo vegetariano? Una rica ensalada con palta, con fruta, con distintas hojas verdes, con un alineo por ahí, un alineo de cítrico con lima, por ejemplo, con un buen aceite de oliva. Hojas verdes como borrúcula, radicheta... Sí, también podría lechuga, en divas. Tal vez no pondría tantas que sean muy amargas. Muy amargas, ¿por qué no? Porque ahí va a contrarrestar un poco con el sabor del vino. El amargo hace que el vino se sienta un poco más metálico, como un poco más ácido. Esos son como los trucos del maridaje. Uno dice, podemos tomar y comer cualquier cosa con cualquier cosa, pero sabemos que, por ejemplo, si algo es muy salado, está bueno que vaya con una bebida más dulce o un vino dulce. Si algo es muy grasoso, ahí entra el vino tinto, porque nos ayuda a limpiar la boca. Carnes rojas, por ejemplo. Claro, exactamente. Nos ayuda a limpiar la boca, pero a la vez, yo tomo vino tinto, se disfruta, claro. Pero me quedan los dientes pintados de otro color. A mí también. A mí también. Tengo una pregunta. ¿Este torrontes, por ejemplo, con sushi va? Perfectamente, porque tiene buena textura. Está buena la pregunta, porque típicamente pensamos sushi con espumante o champán, se dice habitualmente. El champán es de origen francés, pero digo, con un espumante. Bueno, sí va a funcionar eso si ese espumante es de un método en particular, que es el tradicional, porque hay más textura. O un blanco como este, y tiene un poquito más de volumen, un poquito más de cuerpo, porque nos va a ayudar a limpiar la boca y a sentir bien los sabores del pescado, del sushi, o de lo que estemos comiendo, y los sabores del vino también. Tenemos pregunta en el chat. Brian dice, ¿cuánto antes de consumir conviene abrir el vino? Que sea tinto, blanco, etcétera, ¿cambia los tiempos? En realidad, los vinos, cuando son jóvenes como estos que vamos a probar, los podés abrir y servir directamente. Algunas veces, cuando son vinos más evolucionados, tipo reserva o gran reserva, te dicen que está bueno abrirlo antes. Sí, puede ser, pero la realidad es que si vos lo abrís, lo servís en la copa y lo dejás en la copa un ratito, ya es suficiente. ¿Por qué? Yo acá tengo las botellas tapadas, pero si yo abro, acá hay una cámara de aire muy pequeña, por lo cual el aire que interactúa con todo este líquido es muy pequeño y no va a generar un gran cambio. En realidad, si vos te servís una copa, dejás una cámara de aire un poquito mayor, y además tenés el vino en la copa, vas a lograr que el oxígeno tenga una interacción y ayude a que se abran un poco más los aromas. Pero eso lo reservaría para algún vino, reserva o gran reserva muy especial. ¿Te puedo hacer una pregunta que...? La que quieras. No, no, es que, claro, es que me acabo de llegar... No, la respuesta es no la podés dar. Capaz no la podés responder o quizás sí, por eso digo... No, seguro, dale. ¿Sabés qué? Me acaba de mandar un mensaje una amiga y me pasa a mí y conozco a mucha gente, me dice, más vale que aprendas de vinos, eso es aparte, que se sabe que no sabe nada, y si no tomes tanto que te pones colorada. ¿Por qué hay gente que con el vino se pone colorada? Es por el alcohol, entiendo. Tiene que ver con la reacción al alcohol. Y los vasos sanguíneos y la rapidez y demás. Porque vos fíjate que yo tomé tres sorbos... Sorbitos. No, no, no se te nota, no te preocupes. Es un poco de todo, pero eso tiene que ver con la genética de cada uno, ¿verdad? Sí, totalmente. Y vos decías algo, bueno, a mí me gusta el vino y no sé nada, a mí me pasa mucho, yo hago catas, cursos, y me pasa mucho que me dicen, ay, llego a un lugar, a mí me encanta el vino, pero no sé nada. La pregunta que yo siempre hago, ¿te gusta? ¿Les gusta el vino? Sí. Listo, alcanza. A mí ni me pregunten. Todo lo demás es agregado. Claro, por ejemplo, salís con una persona, ¿no? Y te dice, elegí un vino y yo me quedo como... No sé, o sea, ¿a qué va uno ahí? Digo, a ver, puede ir a lo básico. Cuando uno no sabe nada de vinos, agarra una carta... Es buena esa. Y va a lo básico para no quedar mal. ¿Pero qué es lo básico? Claro. Bueno, yo pensaría, por ejemplo, ¿qué vamos a pedir? Si estamos en una parrilla, vamos a ir por algo un poco más fuerte, vamos a ir por un tinto seguramente, o incluso podríamos ir con un blanco, pero un blanco gran reserva. Y si estamos por ahí por comer algo más liviano, en un branch o en un mediodía, ahí iría más por opciones de blancos o rosados. Pensaría un poco en las variedades. Hay variedades que son más intensas y hay variedades que son más suaves. Por ejemplo, en el caso de los blancos, un torrotés va a ser así, muy perfumado, muy presente. Y por ahí un sabiñón blanc va a ser como más delicado, con un aroma no tan marcado. Y en el caso, por ejemplo, de los tintos, lo mismo. Un cabernet franc. ¿Quién era la fan del cabernet franc? ¿Vos, no? Por ahí. Tengo un cabernet franc, así que el último va a ser... ¡Qué rico! Te amo, ¿sabes? Un cabernet franc, un cabernet saviñón, un petit verdot son uvas tintas muy intensas. Si vamos para un Malbec, un Pinot Noir, un Merlot, son uvas tintas más suaves. Entonces, esas uvas te van a dar sensaciones distintas en la boca. Más o menos te da alguna idea de qué vas a comer y qué variedades te puede ayudar un montón. Te amo cualquier cosa. Sí, cualquier cosa mandas un mensaje. ¿Para qué voy a hacer una consulta? ¿Sabes qué es la máxima? Que te gusten todos. Entonces, ya tú sabes que cualquiera que digas... Es la máxima como en la vida. Es lo que yo te digo. El vino y la vida... Van de la mano. Marisol, yo tengo una salud y felicidad. Chinchón. Felicidades. Gracias. Bueno, mientras voy haciendo la pregunta. Dale. ¿Cómo fue que surge y te surge a vos la inquietud de tema vinos y de empezar a estudiar y convertirte en sommelier? Bueno, fue en un viaje a Mendoza. Mientras les voy a pasar el rosado. Dale, me parece perfecto. Fue en un viaje a Mendoza que hice varias degustaciones y me di cuenta que tenía como facilidad para percibir aromas, percibir sabores, que si quieren ahora hablamos de eso, porque si no parece que el sommelier anda adivinando cosas cuando huele la copa y hay toda una lógica detrás. ¿Ves el futuro en la copa? ¿Ves el futuro? ¿Nunca has pensado? A veces sí, depende de cuántas copas. ¿Tu futuro de una noche por ahí sí? Sí, por ahí sí. Y bueno, me di cuenta que tenía como facilidad cuando volví a Buenos Aires, dije voy a estudiar enología. El enólogo es el que hace el vino. Es un ingeniero agrónomo en general y acá es más difícil de estudiar, así que fui por la sommelier y que es como un mix de la comunicación del vino con toda la formación que tenés en la carrera de historia, de geografía, de procesos productivos. Algo interesante es que el sommelier no habla solo de vinos. El sommelier estudia todas las bebidas que pueda haber en la carta de un restaurante. Destilados, coctelería, cerveza, vinos y todo lo que tiene que ver con aguas, cafés. El sommelier que hace la carrera está formado en todo eso. Lo que ocurre es que obviamente el vino, nosotros como país productivo, hay mucha variedad. Imagínense que en la Argentina hay más de 6.000 etiquetas, por lo cual hay mucho para cortar y para contar y en 18 provincias de nuestro país se produce vino, por lo cual tenemos como mucha variedad y mucho para decir. Pero bueno, el camino fue un poco así y fue el camino que me llevó también a que haga un libro. El año pasado me llamaron. Ay, mirá, te amo. Qué lindo. Te voy a compartir. Te cuento el vino. Te cuento el vino. Me llamaron de Penguin Random House para hacer un vino que sea menos fácil. Así que, Mel, me parece bien que esto se lo lleve alguna que no se llevó el libro ya. Yo. Porque tenemos que hacer toda la rotada. Lo hacemos la rotada. Después yo lo devuelvo. Y bueno, y en el libro... Nos vamos turnando, por eso te decimos. Y en el libro hablo un poco de eso, de cómo llegar al consumidor de manera simple. De hecho, hay un capítulo que es cómo elegir vinos cuando vas al supermercado, a la vinoteca, pensando en esto. Mucha gente tiene esa sensación de debería saber y no sé. Es que, a ver, sinceramente, las chicas quizás saben un poco más, lo digo en chiste, pero por ahí... Sabemos tomar. Con lo que uno consume o no consume. Yo empecé de grande a tomar vino. Los que hace mucho tiempo no me veían me dicen, che, ahora te gusta. Y esto de que te sentís fuera también, si no sabes en algún punto. Te sentís fuera de la conversación. Sí, claro. Y me parece que ahí está esta idea de, bueno, no tiene por qué ser tan complicado. Hay algunas cosas que está bueno saber. Por ejemplo, a las temperaturas. Los vinos yo los traje frescos todos. No hace falta tener un termómetro ni una cava con control de temperatura. El rosado, el blanco, dos horas de heladera, el tinto, 45 minutos, una hora, y va a estar perfecto. Obvio que si después tenés la cava con control de temperatura. El que cancherea su cava. Y que eso quizás es como más, no sé, si estás en la habitación, quieres tener tu cavita ahí, pero es más comodidad que por temperatura. ¿En tu habitación? Claro. ¿Por qué, boluda? No, lo que pasa es que, a ver. Mi hermano tiene, mi hermano tiene, se usa, porque vos estás en tu habitación. Pero que le da un beso antes de dormir, no entiendo. No, no, por ejemplo, vos tenés por ahí un frío bar en tu habitación. Es que tal cual. Tenés ahí tus cosas. Es que chicas, a ver. No, por aquí tienes un frío bar. No, que tiene un mar. Otro chinchín, chica, loro. No, no merece. Me levanto. Ay, no merece. Nos van a echar. De esta forma se reciben los contratos de chicas. ¿Sí? No, pero es que yo te digo una cosa. A ver, es un penthouse en New York. Para mí el vino no es solo compartir. No, es también para uno, para un momento. El vino es algo súper individual. Yo, que no cocino, pero si hay algo especial, que un día quiero hacer algo para alguien, para mi familia, o un momento, me abro una botellita de vino, me tomo una copa. Totalmente. Y hago del momento algo como más lindo. Lo mismo, estoy estresada, me abro un vinito y me tomo una copita. Un minuto de músico, mirás algo que te guste con una copa de vino. Me parece que el vino tiene esa característica, es muy cultural también. Nos acompaña. Vieron que el vino tiene más de 8000 años, en realidad, que nos acompaña como civilización. Y tiene eso, es parte de la cultura, de la tradición, es parte de nuestra diaria. Seguro muchos tienen recuerdos. Para mí en otra vida, Marleina estaba pisando uvas. Yo creo. Porque aparte, es un gusto adquirido. Para mí sí. Porque yo no conocía, en Venezuela no se toma vino, por supuesto. ¿Y qué se toma en Venezuela? Mucho. No, no, se toma ron, por supuesto. Nosotros somos mucho del ron. Sí. Pero, sí, pero llegué acá y empecé con blancos. Ajá. Y con blancos dulces. Pero es porque, Empecé tibia. Empecé tibia. Y después lo metí con todo. Está muy bien lo que decís, porque mucha gente quiere arrancar, porque le gusta, y por esto que decíamos recién, de poder tener esto, de tener algo en común con sus amigos, y le dan un Cabernet Franc Gran Reserva. Y no, no le va a gustar, porque es un gusto adquirido, es el paladar. Es como, viste, la gente que toma café negro, o la que toma café con leche, con azúcar. Y para el que toma café negro, el que toma café con leche, con azúcar, no está tomando nada. No, aparte, es imprescindible. El Cabernet, Cabernet Franc, tiene un cuerpo, pero vos sentís que estás tomando vino. Porque hay una gran diferencia. Está describiendo un hombre. Sí, 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 le agarró así una cosa, a ver, para hacerlo. Hacelo a cámara, ¿cómo sería? Que el Cabernet Franc, uno siente el cuerpo, y siente que está tomando un vino. Muy bien. Muy bien, Sol, estoy en lo cierto. Sí, es una de las variedades más salvajes, a mí, a mí, como te tiró un par de datos. Más salvaje, más vegetal, más fuerte. De repente sentí calor de vuelta. Si yo te digo, Cabernet Franc, y a vos me podés sacar un poquito la personalidad. No, bueno, te gustan los gustos fuertes. Después cada uno completa film blanca. no sé cuál es tu situación sentimental, voy a ir por ese lado. No, por favor. Pero digo, no, porque se me ocurrió esta pregunta, así por lo que traía Paula. ¿Vos te juntás con una persona? Sí. Con un hombre, una mujer, lo que sea. Primera cita. Pinot Noir. ¿Eh? Primera cita, Pinot Noir. Ah. Me gusta eso. Pero, digo, a ver, vos podés darte cuenta enseguida la personalidad o podés sacar alguna ficha, como dice Pau, según lo que le dijeron hoy. porque ahí te puede pasar que no quiere quedar mal y entonces quiere quedar como que sabe. Entonces, un vino que vos podés, que vas a quedar bien siempre. Porque puede ser muy elegante, muy suave y demás. Así que yo recomiendo para primera cita es Pinot Noir. Perfecto. Porque es frutado, es fresco, es lindo, pero es tinto. Muchas veces es nuestra Patagonia y va a andar con todo. Pinot Noir para la pizza, Pinot Noir para la carne, Pinot Noir para la picada. Primera cita, Pinot Noir. Sí. Pero llegué del supermercado y está caliente. Y no tengo tiempo. Sí. ¿Le puedo echar un hielo? Sí. A ver, yo lo que digo siempre sobre el hielo es esto. Si vos le ponés hielo porque está fresco, yo ahora te doy unas técnicas para bajar rápido la temperatura. Si vos le ponés hielo porque no te gusta, porque es muy fuerte, lo que yo digo es vayamos por un vino más liviano, arranquemos por el dulce, arranquemos por el rosado. Si es por frío, técnica uno, gente frapera con agua y hielo, eso baja muy rápidamente la temperatura. Bien. No tengo eso, envuelvo la botella en un trapito húmedo y la pongo en la heladera o en el freezer muy controlada porque en el freezer podemos hacer lío. No solo arruinamos el vino, sino que si se congela puede explotar. Se explota. Entonces, heladera ideal, trapito húmedo envolviendo la botella, va a la heladera, muy rápidamente va a bajar la temperatura y si no te tiró, estamos en un lugar que no es nuestra casa, un tip. Pongo el hielo, lo remuevo unos segundos y lo retiro. Eso me va a bajar dos o tres grados la temperatura y no me va a aguar el vino. Claro. Me gusta esa. Me están preguntando nuestro querido Pato desde el control y mucha gente que le debe pasar. Abrí el vino, me tomé una copita en mi soledad y de repente, ¿qué hago con el vino que ya quedó abierto? Vino abierto. Sí, totalmente. Si es blanco, lo tapamos, nos va a durar bien dos o tres días. Le ponemos el mismo corcho, la tapa. Bueno, estos que traje yo son todos tapa rosca de paso desmitifico. Tapa rosca no es mala calidad. ¡Ay, qué bueno eso! Es vino joven, es vino que no está evolucionado y que no tiene interacción con el aire para que lo tomemos bien frutado y bien fresco. Le pongo la tapa o le pongo el corcho o heladera. Si es tinto, cuatro o cinco días también va a estar bien. ¿Qué significa esto? Que si lo tomo en una semana me va a hacer daño. No, significa que una vez que yo abro un vino empieza a oxidarse y entonces empiezan a degradarse los aromas y sabores. Por lo cual la frase vino abierto, vino muerto siempre viene bien. Me gusta. Y si no hay opciones hoy en el mercado para consumo individual. Por ejemplo, las latas. Las latas son una copa de vino. ¿Qué opinamos de la lata? La lata es vino joven. Muchos de los vinos que están en lata son los mismos que están en las botellas. Ok. Exactamente el mismo. Y no cambia nada con todo lo de la parte metálica. Claro, porque mucha gente que sabe de vinos dice como que es medio berreta tomar un vino de lata que no tiene el mismo sabor. Es el prejuicio capaz. Es el prejuicio. Los vinos de lata son vinos jóvenes. Por supuesto, no vas a tener un vino gran reserva en una lata. Y lo de las latas, chicas, viene porque las latas adentro tienen una película protectora que hace que el líquido no interactúe con el aluminio. Vieron que con la gaseosa también se dice la gaseosa en lata no tiene el mismo gusto que la gaseosa en botella. ¿Sabes por qué es eso? Porque esa película degrada en un año. Si esa lata fue enlatada, esa gaseosa fue enlatada hace más de un año, es posible que tenga sabor. Porque la película que protege el contacto de la lata con el líquido ya se degradó. En el vino pasa lo mismo. Si es un vino que está recién enlatado o que está recientemente enlatado, no va a haber alteración de sabor. Y después para consumo individual, que si volvemos a juntarnos otra vez les voy a traer, tenemos el bagging box, que es una caja que adentro tiene una bolsa y una canilla que cierra al vacío, que puede ser de 3 o 5 litros, donde vos te servís con la canillita y cierra al vacío. Por lo cual... Pará, Sol. Esa está mucho en Francia. Yo viví en Francia y en Francia está la cajita con el pitutito. Con un inflar y sacás la canillita y esa canillita cierra al vacío. Eso, una vez que lo abrís, podés tener, según las bodegas, vino bien hasta 60 días. Yo lo he probado hasta 90 y el vino está perfecto porque está cerrado el vacío. No me digas. Como decía, que está en el cuarto, se abre, se siente, se sirve una copita y está impecable en su frigo bar. Ahora me lo imagino la imagen del fin de semana. Marto mandó sola en su habitación. No, no. Yo la imagen del fin de semana día al amigo la veo a Marto mandó sola en la habitación con una degustación de vinos propias con todo. Y por otro lado la veo a Meli con la boca así de la canilla. Colorada. Colorada. Y yo tirándome el vino del que el cabernet Frank para sentirlo. Al cuerpo. Bueno, el rosadito va para todo. Chicas, pizza hoy a la noche mañana para el día de la mía cuando festejen pizza con rosado. Pizza con rosado. Con un risotto, por ejemplo. Con un risotto. Un blanquito, por ejemplo. Claro, que no tenga hongos de pino, digamos, que sea más especiado. Pero un risotto con azafrán, por ejemplo, que es un poquito más suave o con quesos, va perfecto un rosado. Mari, y un vino que nosotros le podamos regalar a distintas personas. Por ejemplo, un vino para un amor, un vino para un jefe y un vino para un amigo. Bien. En los tres casos conoces a la persona. Por lo cual, mi recomendación es ver qué tipo de aromas le gustan, qué tipo de comidas come o sabores le gustan y a partir de ahí elegir. Por ejemplo, para el jefe, si es un jefe más serio, más formal y demás, iría por clásicos. No me alejaría mucho más de un Malbec, de un Cabernet Sauvignon, ¿sí? De alguna marca más clásica, más de Valle de Uco, que es lo que hoy está de moda. Para un amigo querido, iría por algo diferente, innovador, como para sorprenderlo. Por ahí pensaría en un naranja o en un vino blanco hecho de Malbec, algo que sea divertido. El naranja está buenísimo. Hay algunos que están muy, muy buenos. También podemos tratar de eso alguna vez si quieren. Y para el amor, trataría de ir con algo... Le hizo énfasis en amor. 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 Un principio. Dependiendo de sus gustos, ¿no? Pero me parece que algo con burbujitas iría muy bien. Ah, porque las burbujas ponen mimosa a la gente. Sí, eso dicen. ¿Es verdad eso? Eso dicen. Claro. Y si vos no la conoces a la persona y siempre pasa esto que tenés que hacer un presente y vas directamente a los vinos o a las bebidas. Sí. Y la verdad que no tenés la menor idea. Vas a la cajita linda... Recomendame uno. Claro, vas a la cajita linda y al que viene con una copa y no tenés la menor idea. Bueno, ahí mi recomendación primera es anda a una vinoteca. En las vinotecas entonces está la idea que te van a cobrar más caro. No necesariamente es así y además vas a encontrar vinos que no hay en un supermercado que son de esas bodegas que producen menos cantidad o que son de provincias que no son las más masivas. Entonces, ahí alguien te va a recomendar bien y ahí también iría por clásicos, estilos clásicos, bien, con paso... ¿Por qué digo paso con madera? Porque dependiendo también de la edad un poco, hay un plas 40 donde ese sabor más intenso, más fuerte y con la nota de ahumados, de tostados, de café de la madera es como más conocido, digamos, entonces quedaría posiblemente mejor, ¿no? ¿Y este mito de que en el supermercado chino lo conseguís más barato al vino? Porque viste que muchos te dicen anda a la vinoteca pero después vas a la vinoteca y comparás el vino con el del supermercado chino y decís, che, me conviene en el chino pero ¿dónde está la engañapichanga? Bueno, en realidad lo que ocurre es así, yo siempre lo cuento, en todo lo que es la cadena de supermercados chinos ellos suelen comprar por volumen mucha cantidad, muchas veces pagan efectivo entonces tienen grandes descuentos. Lo que yo recomiendo del supermercado chino son los vinos jóvenes de alta rotación, ese que ves que está accesible y que te gusta, llévatelo. Lo que no te recomiendo que compres es un reserva, un gran reserva, esos que son un poquito más caros, ¿por qué? Porque van a ver que esa botellita está ahí juntando tierrita abajo del tubo florecente porque es un poquito más cara. Entonces tenés 50% de que esté bien y 50% de que esté dañado, ¿sí? Entonces, en ese caso como para el regalo o como para algo un poquito más... Que tiene que quedar bien. Claro, más exclusivo no iría por ese camino. Para el de todos los días dale sin problemas porque encontrás cosas que están buenísimas. Por ejemplo, este que estamos tomando lo van a encontrar en ese tipo de supermercados. Muy rico. Es un blend de Malbec y Pinot Noir porque los rosados también pueden ser blends. No solamente se hacen de una uva. Tomá para vos que me decís tibia. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡En tu sal! Música de ring pues ya. Un, dos, tres, ya. El bullying que me ha hecho mi co-equiper sobre la tibiaz. ¿Es de tibio? ¿No tomar tinto? No, no para nada. Hay momentos, hay comidas, hay estados de ánimo también. Claro, hay estados de ánimo que te bajas. Hay que hogar penas, ¿sabes? Tenés que curar las penas, te bajás una botella de tinto. No, porque... O sea, no pasa por eso. Es verdad, si estás en verano, por ejemplo, un vinito más fresco, más refrescante, más liviano, va a estar mejor. Pero un tinto creo que es un montón, si hace muchísimo calor. Y sí, si no tenés que ir por tintos más ligeros, más livianos, como les decía antes, Pinot Noir, Merlot, Malbec, incluso podés hacer un trago, podés hacer un tinto de verano. ¿Qué es un tinto de verano? Un tinto de verano viene de España, vos que decías que habías estado por Europa. Sí, sí. Que te lo venden carísimo. Si he tomado. Si he tomado. Tinto de verano es vino tinto joven con jugo de limón o con gaseosa de limón. Nosotros hacemos la versión gaseosa de limón y cítricos. ¿Qué pasa ahí? A ese tinto que ya tiene frescura, porque es joven le agregás la frescura, la acidez del cítrico. Entonces se siente muy refrescante. Le pones unas rodajitas de naranja, de pomelo, de limón, lo servís con mucho hielo y ese es el famoso tinto de verano y es una forma de tomar un vino tinto. Como más distendido, más refrescante, algo así. Yo me imagino el vino de verano en la playa, por ejemplo. He visto mucho en la playa e incluso lo venden ahí. Hay una preguntita en el chat de Francisco Cita que dice, Sol, te quiero preguntar ¿cómo reconocer todos los aromas y sabores de un buen vino? Qué buena pregunta. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los aromas? Si yo a ustedes les digo tomate, ¿sí? ¿Redondo, rojo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Brillante? España. España. El que está en la posta. ¿Qué aroma tiene un tomate? Vamos a pasar el tinto si quieren, así. ¡Ah, no! Por favor, yo te digo linterna. Pobre, la estamos interrumpiendo, pero ella estaba dando su respuesta y Lore me hace señal. Ya, Pau, se los murió todos. Hay que renovar. Pero esto, yo tengo estas compañeras, yo no puedo creer. Para la que le quedó, que no es tu caso. Vuelcan sobre el otro y vacían. ¡Ay, me muero! Es que le vi la ropa. Es que no tiene nada real. Tengo la del termo. Ah, la del termo también. Esto es morón, ¿eh? Acá. Bueno, tomate entonces. ¿Qué aroma tiene un tomate, chicas? Es que es muy característico. Estamos perdidas. No sé qué aroma tienen los bis. Hace media hora me lo preguntaba, tal vez lo traen. Qué gusto tiene la sal. Salado. Mi aroma tiene. ¿Qué sabor tiene? Es muy difícil de describir porque somos visuales. Las personas somos visuales. Rojo, te puedo decir yo. que pensás rojo, redondo, brillante. Bueno, si ustedes comieron tomate alguna vez, si yo les doy un vino que tiene descriptor tomate, y les digo, sienten el tomate, su cerebro, ¿qué hace? Va a buscar, ah, sí, es como ese aroma que tengo almacenado. Referencias. Exactamente. Por eso sí se son recuerdos, notas o memorias, porque en realidad no es que hay eso dentro del vino, sino que el vino a mí me hace acordar a algo que yo conozco. Si yo les digo algo que ustedes no conocen, por ejemplo, el Malbec, este que vamos a probar ahora es Malbec en realidad. ¿Y el Cabernet Franc? Me lo iba a traer y lo cambié por este. No me digas. Me acabo de dar cuenta. Recién admiré acá mis notitas y dije, ay, te lo cambié. La próxima, la próxima. Sí, va a haber próxima. Somos buenas y vamos a tomar todo. Dale. Somos buenas. Somos buenas y vamos a tomar todo. Y es la primera que tiene la copa vacía. No tenés cariño. Realmente. Bueno, volvamos a la respuesta de Francisco. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos toda la información en nuestra cabeza. Por ejemplo, el Malbec típicamente tiene ciruela, tiene violeta y tiene lichi. Si ustedes no, si comieron ciruela, posiblemente lo encuentren. Si nunca olieron una violeta, más allá que el jabón de la abuela en el baño de su casa, no van a reconocer la violeta. Yo no la reconozco. No la reconozco. Es que totalmente. No tengo ni idea. Lo mismo que el lichi. El lichi es una fruta china que se consigue acá en el barrio chino y demás, pero si nunca la comieron, no la conocen. No tienen la info en su cerebro. Entonces, ustedes van a poder reconocer aquello que conozcan. Y obviamente, si ustedes tienen una copa con líquido oscuro, es difícil que puedan detectar ahí una fruta, un vegetal, una flor, porque no lo están viendo. Ahora, por eso ocurre en la degustación, que cuando alguien te dice, si intenten tal cosa, como pasó antes con el torrote, si intenten la lima, el pomelo, ustedes dicen, ay, sí, es porque ustedes conocen ese aroma. Entonces, directamente su cerebro dice, ah, sí, es eso que conozco. Se establece el contacto. Creo que es lo más mágico que tiene aquí romantizando el vino, ¿no? Pero de verdad, lo más mágico que tiene, porque estás trabajando realmente con lo que conoces, con tu recuerdo. Totalmente. Yo me acuerdo, valga la redundancia, que mis últimas vacaciones en... Quedó aquí la botella. Perdón, quedó acá. Se olvidó. Sacale la sacale. No hay una que decir. Soy yo la que vacía las copas. Barley no tiene coherencia. Y lo peor es que no me estoy acordando de... Mendoza, perdón, Mendoza, Mendoza. Estábamos catando y una de mis amigas dice, esto me sabe a guayaba. Y la guayaba, no hay forma de que ustedes sepan que hay. Porque no hay acá. Pero es el recuerdo que ella le trajo ese sabor a eso. Bueno, yo te cuento que a mí me ha pasado que me digan, huele a mi abuela. Apá. O huele al sillón de mi casa. Fuerte. O con un tinto más evolucionado, que me digan, huele a sushi y uno sommelier pone cara de, bueno, no podría ser. Claro, no te voy a contradecir, pero... Es que sos muy amable igual. Sos una dulce total. Yo te digo, no, te re equivocaste, no huele a nada. No, pero pará, le encontré la vuelta porque le digo, vos al sushi le pones mucha salsa de soja, ay sí, lo lleno de salsa de soja. Claro, el vino que estábamos tomando tenía algunas notas balsámicas, que así se llaman, que son esa salsa de soja más cremosa y demás, que es medio dulzona. Y claro, en su cabeza el sushi olía a eso. Entonces conectó con sushi. Bueno, son notas o recuerdos, son cosas que tenemos en nuestra cabeza y nos hacen acordar a cosas que conocemos. Así funciona. Y también porque es importante, si yo les digo a ustedes, frutillas, cerezas, frambuesas, no es lo mismo que si yo les digo, membrillo, orégano, y no sé, eucalipto. Las sensaciones que tienen en su cabeza instantáneamente son distintas. Sí. ¿Por qué? Porque conocemos los sabores, conocemos las texturas, los aromas. Entonces, las palabras que usamos para describir un vino es para que, si yo te lo describo, vos te imagines cómo podría llegar a ser y si te podría llegar a gustar. Sol, me gustaría, me gustaría que probemos, digo, ahora en vivo, y que cada una haga como su descripción de lo que estamos probando. empecemos por Paula. ¿Por qué la quiere? Mientras voy a ir, voy a ir dejando una pregunta para Sol, que, ¿qué es lo más loco que te pasó en estos años de sommelier? Y ya te digo. Dale, a ver. A ver, el perfume de mi abuela. La extraño, pero no. Pero no, así tanto como para la abuela. Tiene un color muy violáceo, mientras ella busca los sabores. Y amaderado. Me da, ¿no? Sí, puede ser algo como de vainilla. Más vainilla que amaderado. Sí. Más vainilla. Sí. Les cuento que es un Malbec bajo en alcohol, para que no se sientan mal. Acá, no voy a ponerme a bordo. Hay mucha tendencia en bajo en alcohol o sin alcohol en la Argentina. Les traje un bajo en alcohol. Es seco. Es un vino seco, sí. El que sea bajo en alcohol, ¿no es como el que se toma el café descafeinado en algún punto? Y, mirá, hay paladares para todo. En el mundo es una tendencia, hace 10 años, el vino sin alcohol y el vino bajo en alcohol. En la Argentina, recién ahora... Es seco, pero tiene cuerpo. Sí, tiene volumen. Tiene volumen. En la Argentina, hoy estamos empezando a producir bajos en alcohol. Cero en alcohol se autorizó este año a poder producir. Está bueno. Creo que es una tendencia. Después de la pandemia, se incrementó mucho esta idea de, o creció la idea de consumo menos, pero mejor, o consumo productos más amigables con mi organismo, con mi estilo de vida. De esto, van a ver que hay vinos veganos, vinos orgánicos, vinos biodinámicos, vinos sin tag, que es toda una categoría de tipos de vinos, y aparecen los bajos en alcohol. Pero bueno, sí, yo he tenido la posibilidad de tomar vino sin alcohol en Europa, y sentís que le falta algo. ¿Por qué? Porque el alcohol es lo que le da el cuerpo al vino. Entonces, si vos fermentás y extraés el alcohol, como que sentís que están los sabores, están los aromas, pero va a ser siempre un vino muy joven y muy ligero, porque el alcohol es lo que te da volumen. De hecho, es lo que pasa con las cervezas. Las cervezas hoy son las que ganan la categoría sin alcohol. ¿Y qué sucede? Vos tenés dos tipos de cervezas sin alcohol. La que se fermenta y se desalcoholiza, que es la más parecida a lo que tenemos en nuestra cabeza como sabor de alcohol, o de la cerveza. Sí. Y está la que no se fermenta directamente. Y cuando la tomás, está muy presente el sabor del cereal. Y son dos estilos. En una se fermenta y se desalcoholiza, en la otra directamente no se fermenta. Sol, ¿qué pasa con cuestiones que tienen que ver como condiciones de celíacos o aptos celíacos? Hay vinos aptos como en otras bebidas que sé que tienen trazos de gluten, que tienen, yo tengo entendido que la mayoría son aptos, yo soy celíaca, pero quizás un celíaco que no sabe va y busca el logo. ¿Cómo es? Existe la certificación Sintac, cada vez más vinos la tienen, ¿por qué? Porque las bodegas que exportan en otros países del mundo que importan vinos de Argentina piden certificaciones. Entonces la tiene. Si vos me preguntás a mí si hay posibilidades de que haya algo en el vino que podría afectar a un celíaco, las posibilidades son muy bajas. No son nulas, porque no lo son, pero es casi imposible. Ahora, si yo soy celíaca, preferiría comprar algo que tenga la certificación y quedarme mucho más tranquila. Y creo que ahí es donde juega un papel importante que cada vez más bodegas tengan esas certificaciones, porque ahí además hay un tema de salud por medio. ¿Y diferencia entre el vino regular y el vino orgánico? En el vino orgánico no se utiliza ningún tipo de agroquímico en el viñedo. Esa es la única diferencia. Bueno, tenemos mensajes en el chat, se conecta a Nau en Twitch y dice, ni saludé y ya las van a rajar. No es verdad. Es bastante probable. Hola, chicas. ¿Qué cambiada está esa chocolatada? Zucchini. Es el cambio de horario que nos trae esta hora. Zucchini a la bolognesa. Mirá qué usuario. El vino es veneno. El alcohol hace mal a todo el mundo, no solo los celíocos. Ja, ja, ja. Esta gente. Una copita de vino está recomendada por el médico. Francisco Cita dice, ¿cómo reconocer todos los aromas y sabores de un buen vino? Es agarra. Igual, le pegó. ¿Ya está pegando? Igual le pegó. Le pegó. Miren que para que Marcioni repita una pregunta, que está atenta a todo. Esto se nos puede. Puedes decir que el vino le pegó y le pegó fuerte, pero podés agregar algo. No, yo lo que voy a agregar es para que el vino no nos pegue, chicas, siempre una de vino, una de agua. Si no toman igualmente, una de vino, dos de agua. Totalmente. Porque obviamente. Tengo la del termo, no sé. Para limpiar. Yo estaba pensando, vos decís una de vino y una de agua. Y también depende la tolerancia. Esto me parece que es muy importante. La tolerancia que uno tenga al alcohol en cuanto a práctica, te lo traslado así. Si vos sos una persona que consumís alcohol, mira, ¿por qué me mirás? Roberto Giordano, ¿cuánto exigeno tiene? Vos no consumís tanto alcohol como yo, que quizás lo hago una vez cada 15 días, o solo los fines de semana, una vez por mes, o cuando salgo, lo que sea. A una persona que tiene, entiendo, más tolerancia al vino o al alcohol, que consume dos veces o tres veces por semana, o una copita de vino, como dice Mel, lo recomendado con el médico, entiendo que la tolerancia a ponerse más alegre o no, es más alta o no. Hay como un umbral. Puede ser, pero la realidad es que todo está limitado por la capacidad de tu organismo de procesar el alcohol. Por lo cual, estés más acostumbrado o menos acostumbrado, la recomendación del agua es clave. ¿Por qué? Porque el agua le va a permitir a tu organismo el procesamiento del alcohol. Obviamente, si vos estás menos acostumbrado, la recomendación es tomar más agua para ayudar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado al procesamiento del alcohol. Ahora, esto de, no, yo me banco, yo tomo, no pasa nada. Sí, viste que... Y permitíme desnudar un poquito, ¿sí? Dice que te dice, yo me la banco, estoy acostumbrado. Mirá, yo soy jurado de concurso, ¿sí? He llegado a probar... Ay, qué interesante. Contanos eso igual. Convinos en una mañana, ¿sí? Ahora, por ejemplo... Con agua. En realidad, no queda muy lindo, pero los escupís, no te los tomás. Claro. Pero aún así, tu cuerpo algo absorbe, ¿sí? Ahora, tenés que darle con muchísima agua, porque si no, el organismo se resiente, por supuesto. Entonces, podés ser más resistente, alguien podría decir que yo soy mucho más resistente. Sin embargo, yo siempre tomo en moderación y siempre combino con agua. ¿Por qué? Para cuidar mi cuerpo, básicamente. Totalmente. Porque mi cuerpo requiere poder procesar el alcohol. Porque demora. Obviamente. Y de hecho, esto, obviamente, si toman, no manejen, porque no es verdad que tomo y en dos o tres horitas se me fue, o tomo unos vasitos de agua y ya está. El procesamiento puede llegar a tardar entre seis, ocho o hasta doce horas, por lo cual no existe tal cosa como me tomé una copita y después tomó agua y ya está. Claro. No sucede. Sol, en esto de que contabas de ser jurado de vino, o de vinos, ¿cómo es toda la metodología? Bueno, contabas, tomás un poquito, escupís y demás, pero ¿qué es lo que está ganando? ¿Qué es lo que está a la cabeza en estos últimos tiempos? Bueno, es interesante, porque nosotras probamos y en una degustación tradicional uno dice me gusta o no me gusta, ¿sí? Me gustó más, me gustó menos. En un concurso, lo que uno hace es evaluar un vino dependiendo la categoría. Entonces, es un vino Malbec, son vinos Malbec, de base de buco, sin paso por madera, de tal franja de precio. Entonces, lo que uno evalúa es la expectativa que tiene de un vino de esa categoría. No evalúa si es bueno o malo, sino qué esperás de ese vino, de ese precio, de ese estilo. De hecho, hay vinos en la Argentina de gamas de entrada muy conocidos que han participado en concursos internacionales y se han sacado 100 puntos. ¿Por qué? Porque para esa categoría en particular, el vino estaba muy bien. Entonces, lo que uno evalúa es el aroma, el sabor, el color, la textura, las características. ¿Son lo esperado de un vino de este precio, de este estilo? ¿Supera o está por debajo? Y eso es lo que evaluás en realidad. No pones tu opinión. Claro. Hacés como una calibración con toda tu mesa para que todos tengamos la misma apreciación. Y a partir de ahí empezás a evaluar, bueno, cumple o no cumple. ¿Y qué país está picando en punta? Que capaz decíamos, che, la verdad que no me esperaba que tal país estuviese como metiéndole, innovando y que le saliese bien. Mira, en términos de los vinos del mundo, siempre Francia, España, Estados Unidos están entre los principales, los principales exportadores, los principales productores. Ahora, innovación se está viendo mucho en Europa, sobre todo en Francia, en Italia, en España, de esto, del vino naranja, del vino sin alcohol, del vino bajo en alcohol, de mucha maceración carbónica, de vinos de métodos ancestrales. Incluso la Argentina también está innovando mucho. Vieron que todo vuelve, ¿no? En la vida todo vuelve, la ropa vuelve, las modas vuelven. El vino es la vida misma, yo creo, ¿no? Sí, en la Argentina, por ejemplo, ahora se usan ánforas de terracota, se utiliza poner las ánforas enterradas para la mantención de la temperatura, se están utilizando estos métodos como Petiliano Naturello, como métodos ancestrales. La Argentina también es un gran innovador en términos de procesos productivos y estilos de vinos. Oye, ¿y el mejor vino que te has tomado en la vida? De la uva, así lo decimos una marca. Claro, la uva. Sí, 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 de la uva. El mejor vino que he tomado, un Cabernet Franc, salteño. Sí. Bien, Paula, buen gusto. Eso es lo que quería saber, nacional. Nacional, sí, sí. Ahí está bueno esto, porque ¿qué es bueno o qué es malo? Mirá, me ha pasado también, sin decir marcas, hacer una degustación en Brasil de unos vinos europeos, de esos vinos que valen 400 euros la botella. Eso también te quería preguntar. ¡Ay, por Dios! Se los tomaran como agua y te juro que hubiera puesto cualquier otro vino y se lo hubieran tomado igual. En realidad, el precio, la apreciación del valor, la apreciación de ese vino es tan personal y tan único. Me ha pasado poner en una copa un vino carísimo a alguien y que me diga, esto es horrible. Sí. Porque su paladar no está acostumbrado a ese perfil de vino y no es lo que le gusta. Tal cual. Sol, te queremos agradecer mucho que hayas venido. Aprendimos, creo que todas, más allá de este chiste de quién sabe y quién no sabe, uno aprende un montón. Yo lo voy a leer después, lo paso al grupo. Muy bien. Este es el libro, nosotros vamos pasando y vamos recopilando conocimiento. Estás invitada para cuando quieras volver. Sí, a ver, un último chin-chin. Chin-chin. A ver, ¿se puede llenar la copa? ArrobaSolSomelierla, ¿sí? Parece fin de año. Buenas, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Día del Amigo Pascua. No, mentira. Muchas gracias por la buena onda, chicas. Vamos a tener que dejar los vasos cuando se va Sol. ¿Por qué? Porque se los tiene que llevar. Ay, ¿en serio? Paula está... Yo los dejé limpios. Fondo blanco, fondo blanco. Arroba. Se los dejé limpios. Yo los dejé limpios. Porque eso es una persona colaborativa. ¿Te das cuenta? No, está muy bien. Yo me estoy... ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál les gustó más? Que yo me estoy poniendo, perdón. A mí el primero. El torrontés. Sí, el dulce. El torrontés. ¿Sabes que sí? Me cuesta decidir, pero... Me cuesta decidir. Pero el primero y el tercero estuvieron muy bien. Estás pidiendo cuál se pone en su frigobar de la habitación. Esta noche. Está muy bien. Que llega esta noche. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y Mel? A mí... A mí me gustó mucho el rosado. El rosado está muy lindo. Malbec, Pinot Noir, muy rico. Y ahora está por llegar nuestro invitado, Juan Ingaramo. Y te quería pedir si le podemos dejar un poquito para... Dejamos la botella, chica, para cuando termine el programa. Ajá, chicos, no me lo digas, Sol. No me lo digas porque te pido las tres botellas. Marlene, por favor. Quedan para ustedes, quedan para ustedes. Quedan, por favor. Che, rico. Y para Insiders. Queda para Insiders después. Y para Insiders también, que las veo. A ver, es viernes, es día del amigo. Yo me quedé pensando también sumarle esto, una picadita, unos cositos. Sería genial. Qué rico. Frutos secos también. Qué rico, chica. Muy genial. Sí. ¿Tenemos cosas para invitarla a Sol también? Sí, también tenemos para invitarla a Sol a un montón de eventos porque Buenos Aires está con todo. Y tenemos primero para ir a ver a Messi, Mar. Por supuesto. Tenemos The Messi Experience. Llega a Buenos Aires en el Luna Park. Vas a poder vivir una experiencia única con el capitán de todos los argentinos. Un recorrido por la vida de Leo Messi, sus sueños, sus comienzos en Rosario, su resiliencia y el mundial de su vida. Ya puedes adquirir tus entradas por ticketportal.com. No te lo puedes perder. Y si te gusta el teatro y si te gusta el musical, qué mejor que ir a ver Tutsi. Porque Nico Vázquez es Tutsi, el suceso continúa. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas a la venta en Platea.net o directamente en la boletería del teatro. Mirá. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Entradas en venta en Platea.net.com y en la boletería del Lola Membribe. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Tutsi. Bueno y también tenemos para ir a ver Disney On Ice. Está espectacular y ya llegó al Movistar Arena una promoción especial para descongelarte. Únicas dos semanas en vivo. Entradas en movistararena.com.ar. Mirá. Disney On Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. En vacaciones de invierno, Disney On Ice en vivo en el Movistar Arena. Ay, sí. Bueno y atención, estos nombres los vas a conocer. Juli Pollo, Lola Pollo y Julián Marín que son los protagonistas de este increíble show en la sala sin piso. No, prepárate para bailar y cantar todas las canciones de Zoom a partir del 6 de julio. Conseguí tus entradas a través de ticketsflash.com.ar. No te lo pierdas. Mirá. Llega el show en vivo de Zoom. Acércate más. Los esperamos a partir del 6 de julio en la sala sin piso. Para disfrutar juntos de un show único. Podés adquirir tus entradas en ticketsflash.com.ar o en la boletería de la sala. Produce Fogia. Mirá el centro cómo está. El centro está de París. El centro está de París. Están contentas. Estamos en la fría del Día del Amigo. Le mandamos un beso. Aprovechamos en este momento. Le mando un beso a todos mis amigos y en especial a mi mejor amigo Diego. Te amo amigo con todo mi corazón. Sí. Ay, me encanta. ¿Usted tiene salud? Aprovechemos. Sí, sí. Por mi supuesto. A mis amigos. La Argentina, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de no solo estar en este país maravilloso, sino de conocer personas extraordinarias. A Freddy, a Valesca, a Guillermina, a Luciana, a Yuya, la negra. Las amo. Feliz Día del Amigo. Bueno. Serini. Bueno. Yo le mando un beso grande a Jessica. Le mando un beso grande a Rodo, a Paola, a Yamila. Espero no olvidarme de nadie. A Silvana, a Maru. Bueno, tengo un montón de amigas. Son más o menos las más frecuentes y las que les quemo el cerebro durante toda la semana. Por ende, se merecen un saludo. Para eso está la amistad. Exacto. Y bueno, yo le quiero agradecer. Le quiero agradecer porque no. No tiene anotado. Pará, aquí te hay, está diciendo los martes. Pará, aquí abro mi blog de notas. No, gracias a Bechi, que fue mi mejor amigo de la adolescencia, quien me aguantó en Miami. A Cami, que es un amor. A Belu, que mañana cumpleaños, es la cumpleaños del Día del Amigo. A Jochi. Bueno, y esta es toda la gente que me conoce. A Martín, que es mi primo, que es mi mejor amigo también. Así que, nada, nos estamos viendo. Bien, nos lo estábamos esperando. Porque después del vino viene la música. Vamos a charlar de música. Para lo que yo no sé cómo va a ser esta entrevista, porque ya no tiene como un par de copitos. Claro. Un aplauso para Juan Ingaramo, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Si quiere puede gustar también él, le hemos dejado. Sí, pero tiene que manejar esta entrevista. Acabo de desayunar, todo eso. Muy responsable. Me agarramos por sorpresa. Perdón si esto va a ser un montón. Ya tenemos tres. No, mejor uno, su mejor versión es con las copas de vino encima. No lo sé. Yo me divierto, me libero, me relajo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias. Pos desayuno, entonces, porque son la una y seis. Es lógico, arrancaste tarde. Sí, hoy no tenía compromiso en la mañana, así que tengo mi cara de dormido, me la veo. Pero bueno, es medio difícil. ¿Sos más de la mañana o de la noche? Soy más de la noche. Ok. El que se acuesta tarde y se levanta tarde. No tan tarde, pero ponele, tengo una nena de cuatro años que cuando quedamos embarazadas, cuando quedó embarazada mi novia, se acabó la joda. Nosotros despertamos once, fines de semana, una. Sí, hay que aprovechar. Y ya es que Lila nos siguió, entonces se despierta, hay que despertar a las once y media, Lila, dale, al jardín a la tarde, obvio. Ay, qué bien que duerma tanto, es un placer. Quiero hacer un asterisco en esto. Su hija se llama Lila y su mujer se llama Violeta. ¿Cómo surgió esto? Ay, mi amor. ¿Sabés que no fue por los colores la idea original? Yo me llamo Juan, mi hermana Inés, mi vieja nos decía que le gustaban los nombres de cuatro letras. Ok. Entonces yo propuse que tengan cuatro letras. Entonces empezamos a buscar nombres de cuatro letras, este sí, este no, y de golpe Lila, apareció Lila. Y aparte fue, ah, pero y es un color, y vos Violeta, Lila, bueno, está bien, lindo, otros dos colores. La próxima celeste. Son lindos colores además. Sí, lindos colores que transmutan si vamos a la energía. Bueno, lo sacaste vos de inicio, digo, tu hijita. ¿Cómo es tu paternidad? ¿Te gusta participar? ¿Te da miedo? ¿Te dio miedo? ¿Sos un papá activo, digo, en las actividades? ¿Cómo es eso? Sí, activo sí. De hecho, por ejemplo, ayer hubo una juntada, viste, están de vacaciones ahora, vacaciones de invierno, entonces hubo una juntadita en la casa de una de las compañeras que alquilaron un castillo inflable. Entonces fui y estás ahí, es como, se abre un portal cuando uno, no sé si son mamás o alguna. No. Sí, yo sí. Bueno, viste que se abre como un portal nuevo del grupo de WhatsApp, gente que aparece en tu vida. Muchas ventanas, como decimos acá en el stream. Exacto. De todos lados, de las actividades, del cole. Exactamente. Así que, no, hermosa tarde, divina gente. Y también te permite, sobre todo, creo yo, correrte de vos mismo, ¿viste? Esa cosa que está bárbara y que todos disfrutamos y también sufrimos. Dejaste de ser el foco en algún punto. Dejaste de ser el foco en algún punto. Dejaste de ser el foco, uf, qué laburo. Así que ahora, por suerte, tengo garantizada una alegría al día. Ay, qué lindo. Garantizada. Después, viste que... Tenemos un video con su nena para ir viendo juntos con Lila cantando en el piano. A ver, qué hermoso. Y ya tenemos recomendación de próximo nombre para hija, mirá. Con miel, la mejor amiga. ¿Cómo te agarro la paternidad? Mirá. La primera vez que la viste en brazos. No, no, indescriptible. Mirá, nunca estuve tan así como emocionado, pero no del lado como, viste, sintiendo. Tenía como superado. Qué flash. Como una catarata de que no entiendo nada. Me imagino lo que debe ser para los que lo paren, ¿no? Porque es... Pero después un aprendizaje diario, un desafío constante. Esto que te digo de correrte vos, de que uno tiene, viste, el trabajo y sus sueños y sus actividades e ideas, planes. Y de golpe pasa a ser como el mejor plan, tu privilegio. Entonces se da bastante orgánicamente, creo yo. Y las nenas tienen esta pasión por la música. ¿Les ves esa semilla? Pensé que la nena, viste, con el padre, porque hay una cosa nena, padre, nene, madre. Exacto. Sí, sí. Sí. Está, mirá, el otro día, empezó hace poco como su fanatismo, porque también al estar en casa, está como medio en contacto con yo, tocó el piano, la guitarra, la batería. Claro. Y ya está ahí como... Pero empezó a venir a los shows y ahí se despertó como... Esa semillita. Ponele, hace poco estuve abriendo los cuatro Movistar de Miranda, entonces vino un par y ya le gustaba Miranda. Que es muy loco, porque yo escuchaba de adolescente y a mí, viste, me cambió la vida. Mirá, no sé ustedes, me imagino que son más jóvenes, pero más o menos somos cercanos. No te creas. Bueno, pero viste que Miranda fue como, sí, apareció. Sí, sí, sí. Y ahora ella está... Sí, fue un quiebre, un quiebre musical, digo, un quiebre... Y estético y conceptual, como digo. Total, totalmente. De concepto, total. Que claramente por eso también hicieron esta fusión con todos los artistas jóvenes y también les fue súper bien. Sí, sí, sí. Y para los chicos, digo, ¿tu hijita tiene cuatro? Cuatro, ahí entra. Para los chicos también. Porque le gusta Emilia, también fuimos a ver a Emilia. Ah, bueno. Pero Miranda es, viste, canta todos los temas y me muero. Y el otro día vino a comer Juliana, hicimos una cena y... Ay, bueno, pero vos le traés. Bueno, pero claro. Pero vos le traés el tema y yo, ¿cómo tu hija no va a hacer con Juliana? Escuchame, ya tenemos chat participando y dice, Celeste no tiene cuatro letras. Azul sí. Así que la próxima... Azul, rosa. Claro, azul es... Bueno, es... Sí, sí. Puede ser. Unisex. ¿Y qué onda? Lila ya sabe que su papá y su mamá son famosos o es algo que todavía no lo tiene. Lo fue descubriendo, no sé, poniendo... Yo me iba a Córdoba con ella y en el aeropuerto te piden fotos, te saludan, viste, y ahí como que fue entendiendo. Primero preguntaba por qué y ahora ya incorporó la palabra esa que a mí me invita un calor. Eso de los famosos famosos. ¿Famoso te da vergüenza cuando por ahí te piden una foto? No, no, eso, si no como eso, viste, como que ella me diga, pero ¿qué? Entonces, ¿por qué sos famosa? ¿Y qué es tu fan? ¿Por qué se quieren sacar fotos? ¿Esa chica era tu fan? ¿Se quieren sacar fotos con mi papá? ¿Cómo es eso? Claro. No, pasa ya que caminamos por el barrio y hay gente que le dice, hola Lila, a ella, ¿viste? Claro. Y la mirada, ¿y de dónde me conocía? ¿Cómo te explico, hija? Que te pusimos en Instagram sin tu consentimiento. Bueno, qué fuerte eso también porque es muy difícil de manejar. Sí, se muestra o no se muestra, viste, como ahí es como bastante delgada la línea. Y también el reclamo que te puede hacer ella, yo lo pienso con mi hijo que ahora tiene nueve y él me dice, pedime permiso para subir una foto, quizás te pase a vos más adelante también. Sí, a mí ya me da más impresión, pasa que a veces que es tu vida y las redes un poco se tratan de eso. A veces discutimos con Violeta, como, eh, le digo, eh, ¿viste? Como, mucho, mucho, ¿qué? ¿Lo bajo? No. Aparte, ¿viste internet? Se le abrí la puerta a cualquier cosa, no sé, hay veces, viste, ves cosas, respuestas malas o no, entonces decís, ¿por qué someterla? Someterla. Y fue tipo una decisión de pareja de decir, bueno, nada, las involucramos, que salgan en los videos, porque viste que hay muchas parejadas que están en el ojo público, que limitan este tipo de contenido con los hijos. Yo no hago, siento, ¿no? Después de ver ese video, pobrecito. Pero que no hago, abuso, se trata de tener un criterio ahí más o menos de sentido común. Sobre todo, mira, una vez era bebé y yo subí una foto con ella en brazos que ni se le veía la cara, pero estaba como, era verano, estaba como medio sin ropa. Sí. Y me empezaron a poner, eh, hay pedófilos, Juan, tenés cuidadosos, como la cosa que no había pensado en mi vida, ¿viste? Y dije, uy, no, para, es mucho. Entonces, bueno, la borré y, entonces, es creo que un post a post, ¿no? Historia a historia. Tal cual, tal cual. Yo quiero ir directo a la música. Bárbaro. Welcome to Córdoba City. En agosto te presentas. Ah, ¿está en Córdoba? Sí. No, no, no estaba en, sí, sí, está en Córdoba, sí, por supuesto, en Capital. Córdoba, Capital. Y hay un montón, ¿no? Aparte el cordobés no solo es la tonada, es todo, es la cultura, es muy de fiesta. Está en todos lados el Córdobés. Yo creo que en todos lados del mundo. Es una cosa, es como, tipo, plantan bandera y van a evangelizar y, viste, la tonada de más. Sí, es como un orgullo, ¿no? Sí. Es la República de Córdoba. Yo viajo un montón y a veces me dicen, ¿sos de Córdoba? No, además no tengo nada de tonada aquí. Bueno, un par de tus temas de este álbum me sirvieron como disparadores para hacerte unas consultas. Por ejemplo, nada cambiado o nada cambió. Sí. Realmente, Juan Ingaramo, ¿cree que amar sin nada a cambio funciona? Uy, qué pregunta. Buena pregunta. Mirá, yo creo que las canciones en un punto son deseos, son ficciones, cuentos, son estos anhelos, sentimientos encontrados. Viste, por ahí las canciones aparecen de cosas que uno no entiende. Aparece el impulso, después te tenés que sentar y convertirla en una canción, o sea, trabajar. Porque hay un compositor ruso, el famoso, que decía que era 10% inspiración, 90% trabajo a la música. Es como que te aparece una cosita y la agarrás y después la convertís en canción. Este impulso fue esto, como que el amor, o sea, no me pides nada a cambio, dice ella. Pero por supuesto que son los primeros seis meses. Exacto. O sea, para ti, evidentemente, amar es un poco... Sí, es un intercambio, sin duda que esta canción no me representa. Como dice eso Fernanda, ¿viste? No tengo nada que ver con eso. Sí, sí. Claro, te corres de ahí. ¿Tus influencias para llegar hasta dónde estás ahora? ¿Influencias musicales? Mirá, ¿sabes qué? Yo tengo la... Creo que es una suerte o el privilegio de no cargar con los prejuicios, ¿viste? De tener una influencia. Siempre escuché de todo. O sea, nací en un barrio cuartetero, 100% cuartetero. Mi viejo es músico de jazz, o sea, como más de lo que está bien y lo que está mal. Una mezcla, una fusión, una fusión interesante ahí. Después, en la escuela, rock, ¿viste? Como en secundario, en tres secundarios, y todos escuchaban las redes. Rock, jazz, cuarteto, voy hasta ahí. Y claro, digo, lo tropical, la cosa más refinada, el rock, los discursos más antisistema, Miranda. La más popular, Miranda. Muy presente. Y de golpe vi una banda en la que no había batería, en la que el cantante cantaba agudito, en un registro femenino prácticamente, con poleras blancas, una cosa rara. Y ahí dije, ah, mirá, puedo ser libre. Disruptivo, totalmente. ¿Y hay alguna canción que vos digas, ay, esta canción me parte el alma, me encanta, pero si tengo que confesarla me da un poquito de vergüenza. Yo creo saber cuál es. Creo. La última que está muy, fue, de hecho, es la que estás promocionando un montón, y la veíamos en el video con tus nenas, ¿puede ser? Ah, la de ya borré tu número en el celular. Pero no, a mí no me da vergüenza. No, no vergüenza, pero que a ti te dices, la siento. Ah, no, pero entendí. No, yo hablo, sí, de otro grupo musical o de algún intérprete que vos digas, ay, me da un poco de vergüenza, pero me encanta. Mirá, ya no. Todos tenemos, ¿viste que todos tenemos como esta? A ver qué tenés vos, Juanel. Y yo tengo, mirá cómo está la vagán en este baile. Bueno, a mí me encanta, perdón. Pero no te da culpa. Es un placer culposo. No, lo cuento, lo cuento, pero yo no tengo vergüenza. Es un placer culposo. Pero viste que tenés como esa cosa de, ay, lo estoy escuchando. Mirá, me pasa un poco con, que a la vez lo confieso, subo historias en el show y todo, pero Emilia, María. ¿En serio? O sea, soy fan ya declarado de las chicas. Sobre todo de Emilia y de María. Lo que pasa es que viste que por una cuestión generacional por ahí te dicen, incluso a mí me lo han dicho, ay, ridícula. ¿Cómo te gusta María Becerra? A mí me encanta María Becerra. Pero sí. Y Emilia, que es música de adolescentes, de jóvenes, en realidad. Pero la realidad es que te puede gustar. A mí, por ejemplo, me trae... Sí, pero porque no tiene edad la música. O sea, para mí, viste, en la tecla. Después hay gente, viste, que hay mucho perjuicio dando vueltas, viste, también. Pero la verdad que no creo. Sobre todo si uno no necesariamente se tiene que identificar con las letras, porque, viste, yo amé los Beatles y mi niño y no entendía lo que decían. Y hay cuánta música brasilera de idiomas y viceversa. Yo creo que la música ahí, y me gustaría también que lo digas vos, conecta con una cuestión energética, sentimental, con la emoción. Sentimiento. Y ves si te gusta o no. Yo, por ejemplo, para ver si llegamos al punto, pero una que me da mucha vergüenza es de Casi Ángeles. O sea, tengo 31 años ya. ¿Por qué escucha Casi Ángeles, señorita? Pero bueno, porque marcaron... Pero conecta, claro, ahí va el punto, ¿no? ¿Estás enamorada de Peter? No, no, pero tipo la de vuelvo a casa, cada vez que viajo y vuelvo a casa, me la pongo en el avión y es, vuelvo a casa. Para mí es lo que dice ella, es como que se conecta la energía y los sentimientos. Y no tiene edad, porque ya está el gran durón. Y de la tele, obvio, más todavía, porque había historias detrás. Y no sé, me muero de amor. La de Natalia Aurelo, que yo era un niño. Después la rehicimos. ¿Podemos eso? No sé si podemos. No, es un temón. Esto es un temón, chicos. Gracias. Está sonando... Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, ya no, 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 ninguna me da... Bueno, por ahí, en algún momento, con si se me mezcla el challenge, el vasito, yo digo, basta, señor, fuera de aquí, pero... Sí. Bueno, ¿y qué onda eso con TikTok? Que ahora hay que tener medio que algunos challenges, algunas correos. Lo he hecho, he hecho, lo disfruto cuando me gusta. No lo quiero hacer por mandato y obligato. Si me gusta hacer de todos los temas, algo, no, bueno. Por eso me va, como me va en TikTok, ¿no? Estoy tranquilo. Juan, vos tenés un look muy particular. Y sí, sí, sí. En el que, en otros momentos, tal vez, o a otra persona, podrían llegar a criticarte. ¿Te criticaron alguna vez por la remerita corta, por la ropa ajustada? ¿Cómo te llevas con ese prejuicio? Volviendo a esto, y no quiero ser monotemático, pero esto que me pasó, la revelación que tuve a los 15 años con Miranda, que fue como, ah, puedo hacer lo que quiera. Sobre todo en la música, si yo trabajara en el Banco Central, no, Dios no quiera. Por favor, no. Tendría que cumplir con reglas, normas. Pero como soy artista, creo que lo más lindo de ser artista es hacer uso de la libertad. O sea, porque si soy artista, y seguís mandatos, patrones, deseos de otra gente. Entonces, me pongo lo que quiero, me divierto. También me gusta que me digan algo, como un poquito romper, ¿viste? Y el prejuicio siempre es del otro, además, o sea, es como vos no tenés nada que ver. Y prefiero el hate a la indiferencia. Claro, preferís el hate y que te carguen o que te tiren mala onda. Siempre charlamos en esta mesa, porque obviamente es una plataforma digital y la gente también nos ha bardeado. Entonces, digo, ¿cómo te llevas con eso? Porque creo que algo del hate, más allá que a vos te parece positivo porque es una manera de reaccionar y no la indiferencia, te queda pensando. Por ejemplo, si te dicen, no sé, ridícula o ridículo, no te podés poner esa remera. Y vos por ahí te vas y decís, che, la verdad que pienso, modifico la vestimenta, por ejemplo. ¿Te pasa? Justo en ese caso, creo que te pasa cuando te tocan en una verdad o en algo que vos un poco viste, claro. En una fibra ahí que están medio flaqueando. Pero si me dicen eso, no, la uso porque puedo. Es bien. Me gusta como me queda. Claro, y te gusta. El tema de compositor, del cantante, también está relacionado mucho con la actuación, porque te gusta actuar. Digo, a ver, hay como un lazo muy cercano con el arte. Sí. Mirá, también fue como un prejuicio del cual me fui emancipando con el tiempo. Primero yo era músico, compositor, hago mis canciones, estuve en la facultad, viste, toda una cosa... Sí, sí, estructurada. Claro, uno adolescente tiene como ideas más rígidas. Después se fue rompiendo y también dije, ah, está bueno hacer canciones de otros. Y grabé canciones de otros y lo re disfruté. Actuar, no, yo no actúo, soy músico. No me animo, no, 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 gracias, no, gracias. Y en un momento dije, ah... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una serie que estaba buena, que me gustaba. La segunda temporada, un buen elenco. Dale, a ver, y lo probé. Y lo que me pasó con la actuación, que para mí fue lo mejor, es que lo hice en modo juego, viste. Como no era mi disciplina, no tenía expectativas, no me comparaba con nadie. Porque, viste, uno en lo que hace... No te autoexigías, quizás, ¿no? Claro, vos en lo que hacés, no sé, viste, sos arquitecto, bueno. Quiero construir el próximo moma, que no sé, depende de tus expectativas, pero que tenés ideas, objetivos, planes. Ah, mirá, este arquitecto le está yendo bien, viste. Con la actuación a mí no me pasó nada de eso. Entonces fui a jugar y encontré ahí un playroom, viste, para hacer lo que quisiera. Ah, juguemos, viste. Me acuerdo de la primera escena vino Sofía Gala, y me dijo, ah, amigo. Lo que sea. Dale un beso, me hicieron un pibe. Y me dijo, ah, sí, sí, ah, bueno. Viste, y que eso es lo lindo de la actuación. Y ya estás con Violeta ahí, como para que te pueda tirar algunos tips. Re. Claro. Pero ahí hay todo un tema, porque no me animaba. Yo todavía no me animo a actuarle, porque como no soy, o sea, acá pásale bien. Ahí agarra el prejuicio. Mirá si la voy a ponerme a actuar mal a ella. Tremenda actriz, claro. Se va a desenamorar, viste. Es como que venga ella a cantarme como el culo. Sí, no. Entonces, así que trato dentro de todo de ahí no exponerme tan. Pero no te coachó, por ejemplo, en ese momento. Sí, por ahí veo, viste, es tan increíble la actuación, porque vos ves en el guión y los diálogos una cosa dificilísima. Una frase muy sencilla, pero que decís, ¿cómo digo esta para no parecer un tonto? Como un gil que está actuando por primera vez. Exacto. Y ella me dice, y me lo dice, decilo así, así, tanto. Qué fácil. Pero ¿por qué no vas a comprar chicles vos? Ah, pero. Y yo, ¿pero por qué no vas a comprar chicles vos? ¿Pero por qué no vas a comprar chicles? No, dice, sí, claro. ¿Por qué no vas a comprar chicles vos? Che, dale. Está muy bueno eso. Y golpe ella me dice, ¿por qué no vas a comprar chicles? Andá, listo. Ah, listo. Bárbaro. De ese tipo de soluciones. Y prácticas. Claro, porque aparte, el que no sabe, bueno, acá Pau estudia y Mel también creo que ha hecho algo. Es como que vos estás pensando de hacerlo lo mejor posible y la cuestión natural, que por ahí va para la mayoría de las profesiones, no sale la cuestión espontánea. Por eso hay que estudiar en teatro para ser espontáneo. Tal cual, es difícil eso. En mi caso, como no he estudiado, sino según los directores con los que he trabajado, tengo como una espontaneidad que entonces me piden, bueno, pero no estudiés tanto el texto, ¿viste? Como que haya algo, claro, en realidad en un punto es no actuar. O sea, yo lo que tengo que hacer es no actuar, ¿viste? Es que me parece que tocaste una palabra clave que es jugar. Sí, sí, sí. O sea, el juego y lo lúdico está súper relacionado con la actuación. Sí, con el arte en general, te diría, ¿no? Obviamente. Capaz la música ahora está como muy mercantilizada, ¿viste? Yo te pregunto una cosa, ¿todos los cordobeses saben bailar bien o es un mito? No sé si me estás incluyendo, te agradezco. No sería mi caso. Yo sé bastante ahí patadura, pero creo que nos gusta tanto la fiesta y de chiquitos estamos tan acostumbrados que no te importa. Le ponen onda, exacto. Si no, le pones onda. Le ponen onda sí o sí. Porque aparte el álbum tiene no solo cuarteto, tiene merenguito que me encanta. O sea, es de meterle. Es para mover los pies. Claro. ¿Qué viste que el merengue lo robás un poco con el cuarteto? Sí. Al piso a piso estás ahí, tiquitiqui. De hecho, nosotros yo conocí el merengue como cuarteto. porque vinieron dominicanos y boricua en los 90 a córdoba, increíble, random, unos cuarteteros viajaron a Miami, conocieron Puma, una ciudad mediterránea en el país más austral del mundo, y vinieron y dijeron, este merengue y cuarteto tienen el mismo compás, le agregaron elementos y se fusionó, la banda 21, no sé si conoce. Y tenemos criollitos hoy. Pero qué bien. ¿Siempre tienen criollitos? No, era hoy porque teníamos vino. Hoy porque íbamos a escabar. Teníamos vino y cordobés, entonces había como una combinación. Y faltaba la de la cola. Faltaba la cola. No podía decir nada. La cola. ¿Qué cola bebida? Faltaba la cola. Yo me tomé todas las copas, boludo, y todo está al lado de un palo. No, no, lo que pasa es que me llamé a juicio porque sé que no puedo mencionar ni para las dos marcas. Ah, la cola, la cola. Y está bien y prestó atención. Claro. Juan, te vamos a proponer una dinámica que tenemos acá en el programa, que son unos tarjetones. Muy buenos. Están buenas. Y también de las paletas, por sí o por no. Tarjetones y paletas. Claro. Estas tarjetas son sí y no. Así, por sí o por no. Es la primera vez que hago esto en mi vida, chicas. Como un sueño de levantar carteles. Siempre de una primera vez. Como la actuación. O sea, vos... Siempre de una primera vez. Desde ese lado. Si vas a practicar por las dudas, te salga... Ahora se viene una serie nueva en la que voy a actuar en un papel bastante importante y con una actriz top. No puedo decir nada. Bueno, pero no puedes tirar esa y no decir no más. Bueno, vamos practicando si querés con las paletas. ¿Talleres de Córdoba sí o no? Ah, bueno. Yo te tiro otra. Belgrano de Córdoba que me aportan... El pirata es Córdoba. Me está tirando data Gonzalo Cristaldo. Te tiro así. Me está tirando data ahí. Me aportó algunas cosas interesantes, así que... Y acá, ahora que estás en Capital, ¿Boca Juniors sí o no? Antes me gustaba más. Ya no. ¿Riverplay sí o no? Muy bien, me gusta entonces. ¿La bebida cola con la otra bebida sí o no? ¿70 a 30? O más. ¿Y qué tal si en vez de bebida cola a esa bebida alcohólica le ponemos pomelo? Bien, bien. Sin prejuicios, libertad, chicos. Ok, un férmelo sería. ¿Cábala antes de shows? ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Desarrolla? Ah, alguien desarrolle. Yo también creo. Alguien desarrolle el sí. Como que hace muchos años, no sé por qué, empecé como a usar. ¿Por qué habrá sido? El tema es que, bueno, lo digo, calzón rojo. Sí. Ah, mirá, resandro. Un día... ¡Es resandro, sí! Sí, no, es raro un calzón rojo, o sea, nunca malo. Por suerte lo usan en el show y después ya está. Y un día fui a tocar a Mendoza, al interior de Mendoza, y fue el peor show de mi vida. A nivel de que casi hay pelea con el público, o sea, el show contra el público. Una cosa rarísima. Se demoró cuatro horas el show y la gente pensó que era mi culpa. ¿Y qué no tenía puesto ese día? El calzón rojo. Porque ese día es sagrado al nivel que ponerle show en México. Llegamos al baño y todo, ¿no? Vale, no tengo el calzón rojo. Buscáme el calzón rojo. La primera chica que veas... Tiene que comprar 20 calzones rojos, 30, como para que no le falte uno, ¿no? Pero aparte de ser algo como boxer o slip. Sí, hay de los dos. En caso de emergencia... Es que depende del outfit que haya. Claro, claro. ¿Y es solo reducido a los shows o si tienes algo importante, únicamente shows? Y show mío, ¿no? Si voy invitado a un show... No, no, tuyo, obvio, obvio. Claro, porque me parece que es un poco más privado tuyo y de tu idea y de tu suerte o mala suerte por la cábala. Después, si al otro le va mal, vos no tenés la culpa de no llevar el calzón rojo. No, podría pasarme que me va mal en ese tema, ¿viste? Que va y se corta el micro, no sé, pero bueno, no sería tan grave. Cosas que pasan. ¿Hacemos lo de los tarjetones? Estos son unos tarjetones que los vas a mezclar vos en orden y vas a ir sacando. Podemos jugar a que vos saques y lo que te resuena contestás y nosotras preguntamos y si no te resuena nada, nosotras te bombardeamos. Te vamos a preguntar igual. Básicamente te bombardeamos. Claro, y si no te resuena nada, que te resuene. No, mentira. ¿Saco? Sí, saca el que quieras. Mandatos. Bien. Muestra, muestra a cámara. A ver. Mandatos. Algunos que hayas hecho pelota. Y la verdad, humildemente, pero siendo hijo y nieto de músicos, como que los van a decir, no, no rompiste nada, pero sí, o sea, como me vine a Buenos Aires, en mi propia historia terminé haciendo cuarteto, música. Bien. Te preguntaste, te gustó Miranda. Me gustó Miranda, que era toda una rebeldía. Creo que por ahí viene la onda. Te hablás de romper con el mandato de la música que se te exigía o que se te pedía que hagas, ¿no? Es que yo me exigía, porque en general esos mandatos, no sé, es algo que tu padre te obliga a que seas abogada como él. Después uno se los va armando, ¿no? También siento yo, no sé qué piensas. A lo mejor el papá que chupaba un huevo y yo creo que es un poco y un poco. Yo creo que sí, pienso igual. Hay padres que no, que por ejemplo, no sé, son todos un grupo de abogados o grupo de docentes y el hijo sale artista plástico y dicen, no, o sea, y conozco gente que se ha enojado y ha dicho, no, a ver, eso no es un trabajo, no es una profesión. Depende del caso, es fuerte. Es fuerte, pero obviamente no en tu caso. Sí entiendo que desde las influencias musicales, como hablábamos por ahí, ellos tenían una influencia musical y vos te volcaste para otro lado. Sí, y por eso yo terminé el colegio y mi viejo me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a estudiar? Música. No, Juan, es muy difícil vivir de la música. Hasta hace uno, no me podría hacer otra cosa. 17 años tenía. Claro. Por suerte salió. ¿Algún mandato relacionado a ser hombre o a la maternidad? A la paternidad. Mira, a ser hombre, creo que siempre lo tuve como bastante en la mira, ese mandato de la hombría como tal, ¿viste? Como que en ese sentido, bueno, no solo por la ropa, digo, ah, se metieron. Pero con la paternidad sí creo que tengo un desafío así muy fuerte que es estar, a la altura de las mujeres, de las madres, ¿viste? Porque ahí ya está desbalanceado desde el vamos. Pero ¿por qué hay una comparación? No, porque somos, o sea, no es por una comparación, sino es el nivel de demanda que por ahí uno uno tiene siendo madre que siendo padre, la cuestión ya natural, la teta, el cuerpo. La cuestión física, exacto. Sí, sí, sí. Y después, ¿viste lo que es? La madre, mi vieja, o sea, nos amamos a los dos, pero mi vieja es mi vieja. Lo que decías, el nene con la madre, la nena con el padre. Entonces creo que ahí a mí se me juega eso como, bueno, estar siempre más de lo que uno aprendió también, ¿no? Y no estar por ahí me da la sensación que lo que querés llegar es que no estar en este papel de estoy ayudando si no estoy paternando como corresponde en esta cosa de no tengo que ayudar y que Viole sea como la figura más fuerte. Tenemos que criar a la par. Exacto. Pero el mandato es que el padre como que ayuda, ay, el padre, qué lindo. Eso, exactamente. Qué copado, qué copado. Un padre presente. Y provee. Exactamente. Bueno, Viole vino acá de invitada con Andy y Betta y ella contaba que cuando vos le decías, por ejemplo, anda, y yo me ocupo, para ella era un alivio tan importante. Y hablábamos de esto de, está bueno que el hombre esté a la par. Asuma el rol. Y debería ser lo normal, ¿no? Claro, es lo habitual. No deberíamos estar discutiendo esto, de hecho. Sí, a mí también me da a veces, viste, subir cosas y genera, tiene como un efecto muy positivo y me digo, pero... Sí, es claro. O sea, a los niños no le deben decir todo. Que la imagen del padre con los hijos es como, ay, una ternura en las redes y como, pará, o sea, digo, igual. No, pero todavía sigue esta cosa de mandato, aunque estamos tratando de que no, de qué buen padre, por qué, y yo veo contestaciones muchas veces en redes que dice, es lo que corresponde. Claro. Pero yo siento que es una cuestión natural, porque así como ustedes, figura paterna, le pasa con sus hijas, yo tengo una relación con mi papá y la tuve con mi abuelo, que amo a mi mamá y amo a mi abuela, pero ellos es como algo, como un taglón de Aquiles, viste. Se le dipo. Claro, ¿ves? Me diga de nada. Estoy en esa, ¿eh? Así que me parece que tiene sentido lo de la nena con el padre. Sí, totalmente. Vayan a analizarse, vayan a analizarse. Bueno, sacamos otro tarjetón a ver qué dice. Salud mental. Uh. Está buena esa. Salud mental. Creo que estamos viviendo tiempos en los que está más a flor de piel la problemática. Para mí la era digital lo está contribuyendo mucho. No dudo de que en la época de la guerra debería haber mucho quilombo de salud mental y demás, ¿no? Hace 100 años. Pero ahora hay muchos mandatos, volviendo a la tarjeta anterior, que antes no existían, que son esto de ser público, de que todos tenemos que ser público. O sea, seas odontólogo, abogado, jugador de fútbol. Todos tenemos que ser público y tenemos un escrutinio ajeno. Ay, qué difícil. Ahí servido, ¿viste? Y eso yo lo veo en mis colegas músicos, músicas pendejos, sufren, o sea, más de lo que disfrutan. Yo, por suerte, como soy más viejo, no lo viví. O sea, pero ahora la música es solamente sacar para que el otro le dé like o no, o sea un número, ¿viste? Y por lo menos en el ámbito en el que yo estoy, está complicado el tema, ¿viste? Mucha, mucha, mucha ansiedad. ¿Qué opinas del término la generación de cristal, que ahora está tan mal utilizado, pero tan de moda, lamentablemente? Yo creo que tiene sentido que sea una generación de cristal, porque están siendo sometidos a cosas que nadie se sometió. Se sometió. Sí, a lo mejor, como te digo, a la guerra o a padres que te cagaban a piñas, que eran cosas horribles, ¿viste? Ahora es distinto. O hablar de cosas que no se hablaban antes. Claro, yo creo que son cosas distintas y exposiciones distintas. Viste que siempre se habla de esto de todo pasado fue mejor. Por ahí para nuestra generación estaba buenísimo salir a jugar afuera, un ejemplo. Y por ahí para nuestros hijos que están bastante tiempo con una pantalla, uno no lo ve así y lo tiene que aprender. Y como decís vos, para las generaciones de músicos más jóvenes, quizás es mucho más difícil porque es solo números y no pensar en el arte de sacar un disco y que alguien lo escuche en un CD, ¿no? Sí, o en vos, en lo que sentís, en lo que hiciste. Hacer lo que uno quiere y desea. Y un consejo que le darías a tus nenas, a tus hijos, de salud mental, uno, para ellas. Uy, bueno, me van a matar, pero tiene que ver con el tema de las redes, ¿viste? Si a mí hay algo de eso, yo creo que si no trabajara de lo que trabajo, no usaría, ¿no? No sé, sí, a lo mejor algo para, pero... ¿No estaría la exposición? No, porque si no lo necesitas, no lo hagas, creo yo. Capaz es muy ingenuo. No, pienso exactamente lo mismo. Pero es que el necesitar en la era digital, no sé qué tan... A ver, ¿necesitás porque trabajás con marcas o tenés que hacer acciones comerciales? Claro. Y a ver, y bueno, y eso es una necesidad porque te deja dinero o, digo, es una entrada de algo. Entonces, empieza a ser una necesidad porque eso después se convierte en un medio para hacer otras cosas. Sí. Pero sí, sí. Sí, o si trabajás con tu imagen, es una disciplina que decís, pero si no... Pero ahora viste que todo el mundo tiene su... O sea, esto de la marca personal. Sí. Y bueno, pero pará, porque quizás, perdón, pero quizás ni les interesa, ¿eh? Porque viste que hay mucha gente que crece viendo de referencia a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares directos, y más bien les genera cierto rechazo, la exposición o... Es que anda a saber lo que le pasa a ella cuando tenga nuestra edad. Y no nuestra porque más o menos somos todos parecidos. Total. Recién miré tu edad y estás como yo por lo menos. Sí. Yo dije, yo lo adelanté. ¿Cómo será ella en su momento cuando crezca y tal vez ya nos sobrepasen a nosotros en un montón de aprendizajes que nosotros ya aprendimos que no era por ahí? Exactamente. Mirá, ponele este tema, a ver qué piensan. Pero cuando íbamos al secundario, o sea, estaba el popular o la popular porque o era perfil alto o porque era lindo o porque había hecho, viste, esa catílica. Ahora tenés un contador de popularidad, todos en el bolsillo, los pibes tienen eso. Es terrible, ¿entendés? Entonces, ¿cómo será vivir con eso? Yo creo que no se pueden hacer predicciones porque pasa todo tan rápido y hay tanta información en tan poco tiempo que de acá a cinco años es como súper difícil. Por mi parte, Juan, la última pregunta. Vos que sos cordobés, ¿cómo fue interpretar y hacer la, bueno, hacer la reversión de Fuego y Pasión? Para que yo te digo, en mis épocas de malos amores, te puse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea que ahora estás en buena época. No, ahora estoy bien. Ahora estoy en acequía total. Y no me interesa. Y está muy bien. Así que si tenés alguna canción para recomendarle para la canción, también. ¿Cómo fue encarnar ahí, como, viste, reinterpretar lo que fue Rodrigo en su momento? Fue totalmente inconsciente. De hecho, la versión se me ocurrió en la ducha, cantándola. A ver. Poniéndole como el ritmo este. Con los 100 del reggaeton, 2018, 2017, 2018. Y no lo pensé. Como todo lo bueno, viste, en la vida, que se llaman poniendo, no, vos sos cordobés y es Rodrigo, entonces, ¿qué van a decir? Claro. Salió y también salió como sin ninguna expectativa. Y tiene como 50 millones. No, es que está espectacular. O sea, para autodarse. Yo sé. La recomiendo. Autodarse. Autodarse es tremendo. No, no, no. Pero yo, cuando estás mal, escuchás esa canción y decís. Y ahora que dice. Ahí estamos escuchando. Cuando estás mal. La canción de Llevorra tu número de celular dice. Empezamos mal y terminamos bien. ¿Qué cosas en tu vida empezaron mal y terminaron extraordinarias? Terminamos bien. ¿Qué decíamos el otro día? ¿Algo había pasado? No, bueno. Le preguntaba. No, a veces pasa. Muchas situaciones. Miren, específicamente en Las Amorosas, esa canción es como una historia particular. Pasa a veces que uno, en un caso de pareja que al principio cuesta, turbulencia y quilombo y no te entiendo. Sí, después. Se acomoda. Se acomoda. Se acomoda y ese fin también incluso está encarrilado. ¿Viste? Se usa ahora también, termina bien. Sí, se usa, sí, tal cual, que lo que empieza no, también termina bien. Para ir cerrando un poco esta charla tan linda, se viene tu show en Vorterix. Sí. Falta poquito. ¿Cómo nos vamos a encontrar los que vayamos? Nos autoinvitamos. Están invitadísimas. Wow, wow. 24 de agosto y lo estamos viendo. Me gusta la útil. La remera ya te digo que... Garpa. Chiquita, chiquita. Te van a decir que la pusiste a la barja, chico. Jugada, chico. Ah, eso me dicen mucho en los comentarios. Che, jugada. A la vez con agua caliente. Jugada, jugada. Jugada, jugada. Jugada, jugada. Para, ¿hay unas botas texanas? Que es de lila también me dicen. La remera es de lila. Bueno, es que algunos haters también. Qué humor. Son ingeniosos los haters. Son maliciosos, pero ingeniosos. Si el hate va a venir con ingenio, hasta te lo vas a hacer. Si el hate va a venir con ingenio, tiene like. Bueno, analizando el outfit. Botas texanas, sí, me gustan mucho las botas. No me las saco. Acá tengo otras, mirá. Ahí está. Muy bien. Esa. Piso Víboras en el barrio. Y mirá, Vorterix es nuestro clásico. Este va a ser el quinto o sexto que hacemos. Esa. Son unas fiestas así. Se baila, se agita, se canta. Es bastante festivo. Bueno, soy cordobés. Tengo un poco de eso. Un poquito. Así que recomiendo este show no porque sea mío, sino porque trato de ser objetivo por opiniones de fans, pero también de amigos que vienen. Claro, porque si no quedas docéntrico. Tipo, los amigos, ya que me pidan los amigos venir es porque está bueno, porque viste que en general no, 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 no. Ya te vimos una vez. Ya cantaste en casa, ya no vengas más. No, mis amigos, hombres vienen porque hay muchas chicas. Las chicas vienen. Che, ¿qué tal? ¿Están solteras los amigos? Las que estamos solteras, claro. Vengan, muchos. No, se arma trencitos, fiesta. O sea, hay levante, hay de todo. Opa. Aviso. Aviso, dice. Messi. El que avisa no trae suelo, chicas. Sí, sí, yendo. Está muy bien. Llegando. Hay otro de los merenguitos que hay varios, está Becedario, que me encanta. Si lo podemos poner, de hecho. Amor, Becedario. Unos pasitos nos lanzamos con esa canción. Ustedes saben que acá nos prendemos, no sé si. Y nos vamos con eso. Y nos vamos con eso. Bueno, podrías enseñar un poco, ¿no? Que tenés. Bueno, entre el cordobés y la venezolana puede ser que algo salga. Algo salga. Claro, nosotras nos sumamos tratando de acompañar, vos coordiná. No, pero si bailamos en cuarteto, le metemos a un merenguitos. Ah, le metemos, le metemos. Hacemos lo posible para no quedar mal al aire. O sea, es una cuestión de fingir demencia. Patito, te vamos a pedir que suene acá afuera, así no lo escuchamos en los auris. Exacto. Feliz Día del Amigo, buen fin de semana. Y acuérdense que tenemos el show de Juan Incaramo, que lo vamos a ir a ver y vamos a estar ahí acompañándote. 24 a vos, va a ser un honor recibirla. Gracias por venir. Así que no, gracias por la invitación, la pasé bárbara, hermosa, el programa. ¿Vamos a bailar? Así que le voy a caer de nuevo. ¡Oh, bien, bien! A vos, bien, bien. ¿Vos contanos, Juan, cómo es esto? ¿Cómo es un cuarteto? Yo te voy a dar este micrófono. ¿Sacamos y vas a dar afuera? Sí. Mira, para mí hay una clave, ah, cómo estamos con las botas. A ver. La clave, marcar el tiempo con los pies. Arriba, chiquito, ¿no? Pero se escucha. A ver. Ahí va, ahí va, muy bien. Está bien, está bien. No se juzga el baile del otro. Entonces, lo más importante, los pies, ¿o no? Como mirar a Venezuela. ¡No, no, no! Y después mucha cadera y después que el cuerpo sea libre, ¿no? Exacto. Mejor chiquito que grande, ¿eh? Ahí va a empezar a crecer. ¿Cómo chiquito, bro? Sí, mira. Y esta, vamos a... A ver, a ver. Ahí salió el cuartetito un poco, ¿no? ¿Qué es eso? Cómo extrañábamos a Otoboni ahí. Ya, ya, ya. Ya, se está poniendo complejo, ¿eh? Y si queremos hacer... Si queremos hacer vueltito, eso. Bien, bien. ¿Aguien, again? Ahí va. Te seguimos a vos, ¿eh? Sí. No, no, dale. Dos. Eso. Ahí va. Muy bien. Es equipo. Pueden subir a bailar el 24, ¿eh? Ojo que sube la barra del escenario. Gracias, Juan. ¡Epa! Ahí ve, ahí se lo... Juan, gracias a todos por estar ahí. Les mandamos un beso enorme, feliz día. ¡Adiós, reguíos, reguíos!